Máscaras, cabelleras e historias, bienvenidos al podcast donde descubriremos que tanto arriba como abajo del cuadrilátero todos somos unos hijos de lucha, yo soy Jaguar Hernández y yo soy Aeron Kid, damas y caballeros, muy buenos días, tardes, noches, gracias por acompañarnos en un episodio más, el día de hoy, con invitados, tenemos invitados especiales el día de hoy, nos acompañan nuestros papás, aplausos, aplausos, especial día del padre sí, ¿no? fue ayer, ayer sí, ¿no? porque fue ayer, o sea, hoy estamos grabando lunes fue ayer, o sea, si ustedes lo están viendo miércoles, que esperamos lo saque el productor miércoles, fue este domingo, al menos en México, o sea, no sé si hay gente que nos ve de otros lados, pero en México fue el día del padre, y lo estamos festejando el día de hoy con nuestros papás, y pues que se presenten ellos, ¿no? Bueno, yo, este, pues, yo me llamo Alberto, Alberto Ibarra, soy este, el papá de Iron Kid, soy su fan número uno, Jorge Hernández, papá aquí del Jaguar, ay no es mi fan, ay ya empezamos, madre. A ver, a ver, no sé si Iron me lo permite, pero yo tengo un regaño y un reclamo. Para toda la bola de espútidos que nos ven, a ver, hicimos una publicación Sí. Donde dijimos, vamos a estar con nuestros papás. Sí. Hagan sus preguntas. Sí. Y nadie mandó preguntas, puras mentadas. Toda la gente, insultame, por favor, no, chingles. Nosotros queremos. Un episodio donde oigan. Queremos compartir con nuestros papás y la gente, ah, mántame, estoy una mentada. Mántame la madre, no manches. Comos de octagón. Sí, loco, comos de octagón, no. Comos del intocable. Banda, no haber saludos porque no hay preguntas, o sea, les pedimos preguntas, ya saben que sí les mandamos un mentadito, saludito, pero banda, aplíquense, solo le vamos a mandar saludo a este, les ama fotógrafo porque ya se lo debía, síganlo, es de Puebla, también compañero Estorbo, este, ahí para que lo sigan. Y a a Bacta, que de Monterrey, que lo lo viste apenas en Riot. Así es, saludos al buen Bacta, que ahí estuvo apoyando en el evento de Riot y traía bien puesta la playera de hijos de lucha. Así que para nosotros es muy emocionante, muy gratificante. Saludos. Entonces, como él gastó en nosotros, si tiene su mentada, su saludo. Saludos al chocón. Aplícate, canijo. Y ahora sí, vamos a convivir con nuestros papás y ya. No va a haber preguntas. Ah, bueno, sí hay una pregunta, pero la voy a decir después. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos este programa? Yo pensaba, pues, obviamente, justo, hablamos de lucha libre en este programa y yo preguntaría, bueno, yo la primera pregunta que haría es, es, pues, ¿de dónde empieza? ¿No? Porque obviamente creo que en nuestros, en nuestros casos, en ambos casos, pues, nuestra influencia de lucha libre viene por parte de, bueno, en mi caso, por parte de mi papá y de la familia paterna. Entonces, pues, que nos platiquen. Sí, estamos igual. Sí, sí. O sea, es que ese es el verdadero origen de por qué estamos aquí sentados. Exacto. Ellos son los papás de lucha. Sí. Ah, olé. Ey. Pues, ¿quién gusta empezar? Bueno, bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, pues, el amor a la lucha libre siempre, este, yo desde que recuerdo de niño, todos, todos lo tenemos siempre de niño, este, pues, es gracias a, ahora al abuelo de, de Iron, este, de mi señor padre, que a él le encantaba la lucha, él estuvo durante muchos años ahí en la arena Toluca, este, de cada ocho días como aficionado. Por si pensaban que este episodio no iba a hablar de la arena Toluca. Sí, sí. Este. Eh. 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 Vamos a hablar de la arena Toluca. Hoy, hoy todos los insultos que hemos dicho. Es que. Se perdonan, ¿eh? Sí. No, sí, 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 porque, este, bueno, es que todo el mundo tenemos como referencia aquí en Toluca, pues, a eso, ¿no? Porque no había, no existía en otro lugar más que la arena Toluca. Entonces, este, pues, yo ahora sí que nosotros, pues, de niño realmente antes, por ejemplo, este, no sé, este, también, este, es papá de, de Jaguar, se va, que antes, este, el espectáculo de lucha libre no era para niños, o sea, solamente era para la gente adulta, o sea. Efectivamente. No tenían permiso o no podía entrar un niño a, yo las primeras veces que entré a la arena Toluca fue porque me metían de, de contrabando ahí una de mis tías. Ah, sí, mi gatita. Entonces. Sí, 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 de verdad, sí te metían así entre la gente y corre, le métete corriendo a, a apartar un lugar o tú escondes y era, era algo así. Ahora no te puedes imaginar un espectáculo de lucha libre. Sí, niños. Sin niños. Niños. O sea, no hay niños, no, no hay público, o sea, así de fácil, ¿no? Entonces, pues, yo, este, también, este, siempre, yo, pues, la primera vez que visité, por ejemplo, vi una función de lucha libre, pues, fue como a los nueve años, diez, que una vez, este, nos llevaron, ¿no? Y, este, y ya después, pues, ya empezamos a, a verlo más adelante porque hubo, o sea, era muy, muy castigado el tiempo de la lucha libre en Toluca, entonces, la verdad es que, pues, todavía recuerdo algunos, este, todavía que andan por ahí luchando, algunos luchadores todavía de esa época, y, este, y, pues, ya, de ahí el amor a la lucha. Mi papá tenía cientos de revistas ahí de luchas y, pues, lástima que nunca las pudimos conservar, pero, pues, después con el tiempo, este, igual, ¿no? El gusto por la lucha, ahí me veía llevando a Iron a ver las luchas, a ver, a, a ver, este, a los luchadores que ahorita todavía están, este, echándole ahí, por ahí todavía, con el maestro resplandor, este, boom. Yo recuerdo mucho del cariñoso, de que lo encontramos en el centro, y, ¡eh, saluda al cariñoso! Yo lo llevaba, y nos contaba, no, hijo, ven, mira, mira, pues, saluda al cariñoso, porque, pues, era, en ese momento era, este, el profe era, era, sí, que era lo mejor que había en la Arena Toluca también, ¿no? Varios, varios, este, Billy Jack, que ya, ya, este, ya no está, este, así, bastantes que yo los llevaba, y siempre, este, junto con, con mi sobrino, Sangre Felina, que también ya, por motivos personales, ya no pudo seguir en esto, pero, este, pues, nosotros siempre, siempre, el amor a la lucha, fue tanto que, por ejemplo, que Iron, este, pues, en algún momento así de niño, ya sabes, el clásico papá que lo quiere llevar al fútbol, que haga ejercicio, y nunca le gustó, él decía, no, yo voy a ser luchador, y, este, y no, de verdad que yo, este, cuando supe que empezó a entrenar, y todo eso, este, pues, sí, me sorprende, me sorprendió, y me sigue sorprendiendo, y cada día me sorprende mucho, él, ahora sí, el amor que le tiene tanto a la lucha libre, y acá, de este lado, ¿cómo fue que nació? Al igual, ¿no? El, creo que ya viene de herencia, mi padre era un verdadero fanático de la lucha libre, fanático de la lucha libre, decían, por ahí, mi jefe, solo supo dos deportes, el box, que le encantaba el box, y la lucha libre, y también nos los inculcó desde chavos, fíjate que yo tengo un recuerdo muy grato, y todavía están fotografías, de que el mejor regalo que nos hacía mi papá, cuando éramos chavos, tengo tres hermanos hombres, uno más grande que yo, y otro más chico, soy el de en medio, eran los guantes de box, era el mejor regalo que nos podía hacer mi jefe, y nos calzaba los guantes, y ahí nos ponía, estarnos dando unos madrazos, sí, 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 no, entonces era su, su fijada de mi jefe, al igual, nunca supimos de un partido de fútbol, nunca nos regaló un balón, no, 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 para él, su mejor regalo, te digo, eran los guantes de box, inclusive hay una foto, yo la vio, la vio este, el jaguar, este, ¿cómo está mi jefe?, y yo estoy así, mi canal, viéndome los pinches guantes, mi canal, el más chavito, llorando, pero está así, llorando el güey, y mi jefe me ve como, como que me estoy regañando, ¿no?, y yo estoy así, viendo a los guantes, como diciendo, no sé, no sé qué pensaba, decían, a lo mejor, qué ojete, ¿no?, le puse en su mano, o diciendo, ay, güey, so chingón, ¿no?, no sé, pero esa foto, la que tienen en la casa de mamá se quedó, desgraciadamente no la tengo, ¿no?, pero sí, sí, se la llegó a ver, ¿no?, y varias fotos más donde nos estábamos calzando con los guantes, y yo era, era fanático, mi papá, mi papá del boxe, entonces también traía la lucha libre, él viene del Chilango, y allá, pues, él, la Coliseo, la México, y la chingada, cuando se viene para Toluca, pues, la única que había era la arena Toluca, y al igual, ¿no?, al igual que, que el señor, pues, nos metían de, de contrabando, porque, pues, estábamos chavitos, dos, seis, siete, ocho años, estábamos chicos cuando empezamos a ir a la arena Toluca, la ventaja que tenía mi jefe, es que era muy cuate del boletero, Ah, ok, ok, entonces teníamos que llegar, por ejemplo, los jueves, que empezaban a las nueve, nos llegábamos al promedio a las siete y media, para que el pinche boletero, ya nos pudieran pasar, ¿no?, solálica, ya sale con los chavos, porque no, no, no dejaban entrar niños, efectivamente, no dejaban entrar niños, y los domingos que empezaban a las cinco, en promedio llegábamos a las tres y media, tres y media llegábamos para poder entrar a la arena, y ahí nos tenías una hora y media adentro, cabrón, la pinche arena, ¿no?, antes que los luchadores ahí, y vacía la pinche arena, y para arriba y para abajo nosotros, ¿no?, y ya poquito a poquito se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba, ya hasta que, órale, ya estábamos aquí adentro, pero sí, pues no, era una época muy, muy perdona la de la, la de la de la Nota Luca, pero no tuvimos oportunidad de conocer a muchos luchadores locales, los domingos eran locales, sí, eran locales, los jueves era cuando venían las, las estrellas, las estrellas, los que se movían en el ámbito de los independientes, porque en ese entonces estaban los coliseínos, que eran muy, muy dados a, a no salir de, de la Coliseo, y los independientes, que eran las, los que venían los, los días jueves, y sí, también tuvimos oportunidad de conocer a muchos luchadores, oriundos de aquí de, de Toluca, recuerdo un cabrón grandote que tenía más o menos el físico del Herodes, y del, del, este, ay, el este de las víboras, ¿cómo se llamaba este? Este TNT. El TNT, era el Barba Negra, vendía periódicos aquí en, sobre el Boulevard, y Lerdo, tenía un puesto de periódicos, sí, y era un pinche grandote así, de barba, pelón. Qué loco, ¿no? Estaba bien curioso, ¿no? Que a lo mejor ibas a la arena, y el que te llevaba, es lo que habíamos dicho, te llevaba, podía ser cualquiera, ¿no? Que te llevaba en el taxi, y luego en el Boulevard te tomabas a otro, llegabas al centro y veías al cariñoso, veías el gas y era resplandor, o sea, no mames, qué locura, sí, cuando pasábamos ahí, mira, ese es el luchador, ese es el Barba Negra, y estábamos chavos, y ya lo conocíamos al güey, te saludaba, qué onda, chavos, qué onda. Había otros también que eran radiotécnicos, esos güeyes eran los astros, me acuerdo que subían a la arena, apagaban las luces, y subían con los cinturones de puro foquito, se veían acá, impresionantes los güeyes, esos eran los apps, eran radiotécnicos de aquí, de Toluca. Ok. Sí, fue un buen ambiente, fíjate, pero sí, también te digo, ya es por herencia, mano. Sí. Ya es por herencia, no, mi padre le fascinaba, la lucha libre, el box, no, 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 era su pasión, y la heredamos, la heredamos, sí. Y, digo, sería complicado a lo mejor recordar cuál fue la, o si se acuerdan de cuál fue la primera lucha que vieron, o alguna que les haya marcado, o sea, porque vamos, ahora es que vamos de atrás para acá. Fíjate que en mi caso, este, me impactó mucho ver juntos a Aníbal, a este, Huracán Ramírez, al Solitario, este, contra los, este, contra los, Sergio el Hermoso, el Bello Greco, y este, y el otro, ¿cómo se llama? El, el Rudy Reina, no. El Rudy Reina, era Rudy Reina, y este, bueno, me impactó mucho ver eso, ver al Solitario, o sea, no, bueno. Sí, no, es lo que dicen, que traieron un porte acá. Un porte, pero tremendo, o sea, tremendo, y, fíjate que en esa ocasión, este, también tuve la oportunidad, así ese mismo día, de ver al Santo, y a TNT, contra, este, híjole, contra quién, era contra, este, era uno que luchaba como el vikingo, este, Renato Torres, Renato Torres, y el, y el, el este, ¿cómo se llama? ¿El César Valentino? No. No, este, René Guajardo, René Guajardo, René Guajardo, ese, ese día estuvo, fue una, algo increíble, y fíjate que me impactó mucho ver a, por ejemplo, al Ángel Blanco, al papá. Ok, ok, ok. O sea, su ropa, o sea, la lucían mucho, y, pues, de niño todo te impacta, ¿no? Todo te impacta, y de verdad que, bueno, a mí me, yo, yo recuerdo mucho, o sea, si me dicen, ¿qué recuerdas de la natura? Es eso, el haber visto a ellos, la primera vez, este, me recuerdo mucho a, a, este, ¿cómo se llama? Huracán Ramírez y al solitario, así que, ¿cómo, cómo lucían su ropa, su traje, todo, o sea, era algo increíble de ver, de ver ahí en la arena todo. Sí, fíjate que era impresionante, sí, sí imponían, bueno, al menos uno de chavo, los veía uno y decía uno, puta madre, chismadresotas, ¿no? Las veía uno, como decían el pinche solitario, ¿no? Y sobre todo, te, 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 ¿cómo te diré? Te impactaba tanto, porque en ese tiempo, pues, no había nada de tecnología. Bueno, eso sí, es más, es más, todo era en blanco y negro. Sí, de verdad, y entonces, pues, tú los veías, por ejemplo, en las películas, las revistas, y de repente verlos ya en la realidad, como que, ay, y los veías a colores, y de verdad, que era. Sí, justo, pues, en la revista blanca, veías siempre al solitario, al huracán Ramírez en blanco y negro, y de repente ves las máscaras doradas, verlo bien brilloso, azul, y eso te impactaba así muchísimo, ¿no? Y dices, ahora, ¿qué dices? Ahora que lo aprendes, sí, cierto, era algo increíble de ver, o sea. Nunca había pensado como en eso, ¿no? Sí, es cierto. Como que el acercamiento no era como el que tenemos ahorita, todos lo veían, a veces hacemos burla de, ay, empezó la plática en blanco y negro, pero es que así veían las luchas, o sea, ya verlo en vivo, era tener esta experiencia de ver el color de la máscara, de, yo creo que incluso hasta, por ejemplo, antes no era tan común, pero ahorita, por ejemplo, Iron, hoy sale con una máscara café, este, luego una plateada, o sea, eso no te la, no lo ves en las revistas, no lo veías, no, hasta que lo ves y es como, ah, qué color va a sacar, o, o qué, o sea, eso está. Sí, las capas y todo eso, siempre también como siento que es parte bien impactante, ¿no? Bueno, al menos, yo apenas estaba, justo se hizo viral ahí un video del rayo de Jalisco, ¿no? De ahí de la Naocalpan, y la gente lo estaba criticando bastante, y me trajo un recuerdo que alguna vez lo vimos, porque uno de mis tíos fue luchador, y en una de las funciones a donde lo acompañé, nos acompañamos, luchó el rayo de Jalisco, pero ahorita hablo que tenía como cinco años, siete, y de por sí, pues me imagino que tiene buena estatura, y en sus años, hace ya veintidós a veintitrés años, no manches, no, pues yo creo, yo lo recuerdo acá bien, y me impactó también mucho así decir, no manches, pues cómo pasa el tiempo, ¿no? No perdona. Sí, justo. Sí, no, sí, no. No, nunca pensé en platicar esto. Nada más. Siempre piensas que va a ser el rebelde, pero no, ahora nos toca platicar a nosotros. Fíjate que a mí, a mí lo que me impresionaba en los llenos, cuando venía el santo, a la arena de Toluca, era un pinche lleno seguro, ahí no había pierde, la pinche arena se ponía a reventar, a reventar, así te lo juro. La arena de Toluca tenía unas columnas, así en pilares de piernas, de unos centros trenzados, pues no más de cre, pero ahí había güeyes colgados, se subían. Sí, sí he escuchado eso. Lo metían cargando. Sí. Es más, yo creo que llegaba ahí a, este, desde Quintana Roo y este, y literario, y ya desde ahí ya lo venían cargando al güey. Sí. No, no. O sea, yo era su fan del santo, pero yo no lo cargaría al güey. No, pero eran llenos impresionantes. Pero era una cosa increíble ver, Impresionantes así un dios. Que lo, como la gente desde afuera lo metían cargando a la arena. Era algo así. Cuando salía, lo mismo. Sí, 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 fíjate que yo me tocó verlo cuando andaba empezando el pinche Tineblas. Pero fíjate que no, al Tineblas lo, lo enjaretaron con el santo, porque el santo era lleno seguro. Sí. Y el chiste era empujar al meter al Tineblas, al Tineblas, al pinche Tineblas. Porque Tineblas solo, no llenaba una pinche arena, no, no la llenaba, te lo juro que no la llenaba. Entonces tenía que tener como respaldo al santo. Y quién mejor que al santo. Sí, claro. No manches. Esos pinches luchones cuando venía el rayo de Jalisco, el huracán Ramírez y el santo, no mames. Y tantito se bajaban o se rompían la madre con el Carlos Lagarde, con el René Guajardo y con el César Valentino. ¡Oh! Eran unos luchones que decías tú, qué poca. No, no, no. Se daban. A mí me pedían una lucha que me impactó ya fuera de lo que es la pinche arena toluca. Fue la cuando se jugaron las máscaras, los escorpiones. No sé si tengan los de ustedes de esos güeyes. Sí. Eran unos pesos completos. Madre mía, son las caras. Contra el Bobby Lee, hablando del santo, y el villano tercero. No, levantó polémica esa lucha, pero polémica, cabrón. El halcón le dedicó un pinche número especial a esa lucha, cabrón. A esa lucha de que iba el encuentro de máscara contra máscara. Entrevistaron a luchadores, al César Valentino, al René Guajardo. No, pues el villanito la está regando, ¿no? El pinche Lee. ¿Quién es Bobby Lee? ¿Quién es ese güey, no? Igual más ese, ¿y ese güey qué? ¿Quién es? Sí. Todavía. Todavía. ¡Eh! No es cierto. No, empezaron los pinche, insultando chadales, ¿eh? No es cierto, Chadales, era la, era lo que hablaban los, los, sus propios compañeros. Sí. Mejor que se. Bueno, en ese tiempo, pues sí, porque era, pues, ¿quién era el pinche? la vida, la vida, la vida, ¿no? En ese tiempo, venía de, venía de León, Guanajuato, el güey de por allá, y había hecho mucha campaña buena en el vacío, y la chingada, y llegó a la México, y pues la verdad es que se hizo, después de este, no sé, se hizo famoso, ahora dicen que es viral. No, mami, cómo ha cambiado. pero, fíjate que, que decían inclusive, hubo, hubo luchadores que dijeron, mejor que le, que le corra el güey, y el villano que se apoye con uno de sus hermanos, ya sea con el tercero, con el cuarto, con el que sea, para esos güeyes, porque los van a matar, lo van a asesinar al güey, total que llega la lucha en los, en el, en el toreo, no manches, chareno estaba, madres de, de llena por ver el, el show del, del villano tercero, a ver qué chingos iba a hacer, pues con tanta pinche suerte, que les ganan las pinches máscaras a los escorpiones, no pinche Bobby Lee, yo creo que nada más estaba viendo, a ver qué les dio el villano, quisiera, chareno, no pinche villano, sacó lo mejor, lo mejor de su repertorio, y el pinche Bobby Lee, segundiándolo, no, si claro, que hago, no, pues lo segundió, lo segundió, lo segundió, y les ganan las máscaras, no pinche Bobby Lee, se fue al, a los cuernos de la luna, chareno, entonces el güey, en base a eso, se sintió tan cabrón, que retó al santo, por el campeonato welter, creo que el santo en ese momento, era campeón welter, y el santo también decía, este güey, ¿quién es? como que pinches huevos, viene y me reta, al santo, cuando yo le he puesto en su madre, al perro guayo, gente de categoría, pero este güey, pues le voy a dar la lucha, porque se la ganó, en ese entonces, se ganaban las luchas, el derecho a retar al otro cabrón, no, primero gánate el derecho, a retarme cabrón, entonces el pinche Bobby Lee, se siente chingón, le reta al santo, y se juegan los campeonatos, y gana el pinche Bobby, cabrón, me dijo, perro, dije, pues como la sabieron, cabrón, y entonces era la prueba de fuego, del Bobby Lee, y el santo, ya no, en sus mejores años, no, a lo mejor ya, ya de, pues no, pues aquí, ya no, que les tengo ahí, se hace la lucha, después, estas, cabrón, igual, no, pues, de volar, pinches santo, dos, tres patadas, una santa, una santa chinga, y a la santa chinga, lo desmascaró, cabrón, lo agarrás a patazos, no conforme, como a los dos meses, lo peló, o sea, para demostrarte, cabrón, que el santo es el santo, y ahora, que siguen las mallas, yo creo, porque, no, un cariñoso cualquiera, con el dogman, y de ahí, el Bobby Lee, se fue para abajo, casi, aposó la carrera, la verdad, la verdad, sí, solito, se hundió, con ese reto, del, cuando peló, cuando peló el santo, al, al perro aguayo, que lo retó el perro aguayo, por la pinche máscara, el mismo perro aguayo, después de la lucha, cuando lo peló, lo peló, dijo, en mi vida, pensé que el santo, fuera tan rudo, caro, no, pinche santo, es una fiera, es un, pinche demonio, el cabrón, que santo, ni que nada, no, el santo, era otro, esa, esa lucha, me impactó mucho, porque te digo, era la, 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 no la novatez del villano, la novatez del Bobby Lee, no, y ganarle esos bulles, la novatez de la suerte. Sí, pues es que sin duda, era el, el ídolo, no, a vencer, y, digo, ay, también, digo, justo hablando del santo, yo creo que la tenía bien complicada, no, porque ser el ídolo, no debe de ser fácil, no, porque, órale, a lo mejor es el ídolo, y qué padre, órale, mira, cuántos, pero justo por eso, cuántos, no les han de haber querido dar sus buenas chingas, y digo, ya sabemos lo que, lo que sucedió al final, ¿no? Pero, ya sabemos cómo terminó, pero. Y demostrarlo, y algo que me parece como, chistoso es, como estamos escuchando esta plática, justo a vísperas de que el hijo del santo, ya inicie la gira del retiro. Oh, sí, el hijo del santo, el hijo del santo ya se va, también. Fíjate. Es verdad, don santo, el hijo del santo, cara. Fíjate, otra lucha que también quedó muy grabada en mi mente, cabrón, fue cuando el, se vino a Japón, vino, venía de Japón, el Yamamoto, no sé si se hayan oído nombrar a ese cabrón, era un japonés, se, se dio un pique con el René Guajardo, pero pique, no, se han dado una rompida, cabrón, cabrón, que no había pinche poder que los detuviera, cabrón, y tuvo que entrar la policía, ay, cabrón, a separarlos, cabrón, a separarlos, a separarlos, porque no, no, fue una, se estaba bañando en sangre, cabrón, en la pinche arena, ya con lo que tuvieran, ya era una pelea callejera, ya era un, no, 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 fue una lucha, un corta uña, cabrón, tremenda, tremenda, si bañados en sangre salieron los dos güeyes, tanto así, que al final, la autoridad tuvo que intervenir para prohibirles, que se volvieran a enfrentar, diciendo, esos güeyes se van a matar, esos güeyes se van a matar, el Rene Guajardo, de por si era un cabrón, lo vio luchar, pero no, era un cabrón, cabrón, el Rene Guajardo, y pensando ahorita en eso, o sea, que les tocó como esa época, o sea, que la lucha llegaba a esos niveles, ¿cómo lo ven comparado con lo de ahorita? O sea, que han podido ir a ver una arena, este, han notado como diferencias en, en cuestión del ambiente. En este programa, si de una cosa nos hemos jactado, es de criticar muchas veces, de, pues, de pronto, de que obviamente ya no es lo mismo, y a muchas personas les cuesta como entender lo que está sucediendo ahora, y entendemos que, pues, no es, no es fácil cuando viviste todo, todo este rollo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, bueno, a todos, este. Sí, dicen en los Simpsons, y a ti te va a pasar lo mismo. Sí, 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 porque de verdad, o sea, digo, a veces no, no, no crees, este, a veces no crees que haya pasado el tiempo tan pronto, ¿no? Y ahora ves, por ejemplo, de este lado, ¿no? Y yo digo, yo, yo defiendo mucho la, la posición, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? Que, que él, este, yo siempre trato de ser, este, hacerle observaciones, este, decirle, ¿sabes qué? Mira, o sea, no seas un luchador genérico, como dicen, ¿no? Sino que siempre, siempre marca ahí un sello, o sea, siempre debes de, este, no te, ahora sí que no, primero no despegues los, los pies del suelo, ¿no? Porque, este, yo siempre le digo, siempre, acuérdate de dónde vienes, porque esa es la base, o sea, tu base fue de ahí, entonces, este, y ahora, pues la diferencia, por ejemplo, que ahora vemos, créeme lo que, y no es por defender a los hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, los hombres hacen más esfuerzo, y ahora más, como que se está soltando esa onda, de que los chavos, yo siento, así yo los veo, como que, por ejemplo, como Herodes, que apenas estuvo aquí con nosotros, este, platicaba las bases de la lucha libre, que le inculcó su papá, y todo eso, y mientras siga habiendo un Herodes Junior, les va a picar la cresta a los demás chavos, para que, les está picando la cresta, para que se superen, no solo como, como para dar un espectáculo, de lucha libre de vuelos, este, y todo eso que está de moda, y es muy padre, muy bonito, porque, también digo, o sea, también mi hijo lo hace, y, pero siempre, este, es bueno que existan personas como él, que, este, de algún modo, les pica la cresta a los chavos, para que se superen, y se preparen mejor, y que pongan el, este, a, por qué no, poner a México en alto, en otros lugares, ¿no? Que representen a su lugar, a su municipio, a su estado, en otros lados, que vean que, que, que realmente hay gente que es capaz de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero honestamente, y digo, y no es nada contra las mujeres, pero, últimamente, para mí, las mujeres, este, todas usan la misma máscara, todas el mismo, todas tienen el mismo diseño, y, este, y se están preocupando como, más en la pose, más en cómo salgo en Facebook, cómo me vi, este, cómo ven, este, selfies, y todo eso, y siento como que, apenas, este, Fabi Apache lo decía en el podcast de Cibernético, y se va así que con la pena, ¿no? Pero ella lo dijo, ¿eh? Ella lo dijo, este, una de ellas, por ejemplo, Morgana, no sabe, en dónde está parada, siquiera, o sea, te lo juro que ella no tiene ni dimensiona, por ejemplo, este, lo que ha hecho Pirata Morgan, en su carrera, ¿no? Oh, sí. Al principio que empezó Pirata Morgan, este, pues, es un luchadorazo, y eso nadie se lo quita, ¿eh? El mejor del mundo. El mejor del mundo, por cierto. Dice. Entonces, este, y esta chava, pues, honestamente, no, no dimensiona, y así como ella hay varias, que, que no dimensionan, este, digamos que el esfuerzo de, de muchos luchadores que vienen dando escuela, entonces, para mí, sí ha cambiado bastante, bastante, para mejoría de los chavos, tienen más acceso a todo, antes no habían gimnasios, ahora hay muchos gimnasios, hay mucha gente que enseña, que a lo mejor no son maestros, pero te pueden, este, pasar algún tip, algún, este, enseñarte una llavecita, algo, ¿no? Alguna recomendación o algo, para, pues, para mejorar, sobre todo, ¿no? Y, este, pero sí ha cambiado bastante, bastante ha cambiado la, la lucha libre, y siento que fue a partir de que sale la empresa triple A, yo pienso que como por ahí, fue cuando empezó a cambiar todo el, el estilo de la lucha libre. Eso es de género. Sí, es que, es que don Antonio Peña, tenía unas prácticas, muy inusuales, si metemos en, ¿qué te parece, qué te parece un exótico, un enano y un normal, así decía, y un normal, no mames, si, dices, dígate que sí, 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 sí perdió seriedad a la lucha, o sea, los que estamos acostumbrados, ya, ya los, la gente grande estamos acostumbrados a otro tipo de lucha, como que sí, sí es un tanto cuanto decepcionante, ok, ver a, a los weys de la triple A, caro, sí, la verdad, no, como que no, ya no estoy ahí, bueno, a mí no me convencen, no, no me convencen, eh, triple A pueden mandar luchadores, y mira que, nada, nada personal, triple A, y mira que se han llevado buenos elementos, eh, pero caen en la misma rutina de, de la triple A, de los elementos que tienen ahí, caen en la misma rutina, pero aún así, no, no, ha variado muchísimo, muchísimo, ya no es lo mismo cuando veíamos a un pinche solitario, no, con, con la ola blanca, no, el doctor Juan, el ángel blanco, chingadrisas que se metía, caro, te digo, el César Valentino, caro, que, cuidado, caro, el, el bello greco y el Sergio el hermoso, caro, este, no, tantos pinches luchadores que conoció a uno, todavía más al Caneg, al Este. y fíjate que a lo mejor, ahorita últimamente vemos que, por ejemplo, los físicos ya no son los mismos, ¿no? también, ya no es físico, pero mira, es como cuando, por ejemplo, este, hijo, a lo mejor es, este, es, por ejemplo, vemos, por ejemplo, como el ejemplo, digamos, de las, los corredores rarámuris que están desde Chihuahua, ¿no? Que los mandan a competir a competencias mundiales y compiten y todo eso, y tú, tú los ves y aquí en México los discriminan bien feo, o sea, bien gacho, ¿no? y, y este, pero tú, en otros países los, los, este, se quedan admirados del esfuerzo y de la dedicación que le tienen a su deporte, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de las luchas, pues yo digo, los chavos de ahora, yo digo que no importa el físico, porque entonces, ¿por qué los enanitos pelean? O sea, que no vale, ¿no? O sea, tú no es el mismo, oye, oye, por ejemplo, no, es que no es, no es, yo digo que no es el físico, es, es la, la disciplina que tengas con tu deporte, es la disciplina que le pongas, y el gran ejemplo para muchos es Rey Misterio, ¿eh? No más, y que usted es el gran físico, ¿no? Pero él siempre, su disciplina lo ha llevado a eso, porque, por ejemplo, han sacado a muchos luchadores, todos son muy buenos, los de Tijuana, ¿no? Pero en general, el Rey Misterio, pues es un, este, es un ejemplo para, para muchísimos luchadores, que no necesitas un buen físico, sino tener disciplina, para mí, ¿no? Bueno, yo hubiera hecho eso. Si hubiera sido luchador, hubiera sido disciplinado, creo. Porque, inclusive, el, el santo no tenía un, un físico impresionante, la verdad, la verdad, el santo era un, tipo normal, ¿no? Dentro de lo que cabe, lógicamente fuerte. En las películas hasta lo, lo doblaban, ¿no? Sí, y aparte decía, para darle protagónico, pues. Pero, no, desde empezar la lucha. No, no, en serio, sí, lo hacía decir, hasta de la voz y del físico, ajá, decía, ¿no? Después del suelo, ¿no? Había quejas de que a Blue Demon, lo tapaban hasta con suéter, lo hacían ponerse suéter y chamarra. Para verse más impresionante, güey, porque no, no tenían esos. Fíjate, vi una película, bueno, yo vi muchas películas del santo, cabrón. Ahí me te pego, donde crecí, había un cine, cabrón, nada más, le decíamos el cine piojito, cabrón. Las trabas, cabrón, y ahí no había de otra, más que Valentín Trujillo y el santo, cabrón. Entonces te tenías que fucilar todas las del santo a las de Atalero. Si querías ser parte de la comunidad. No, la pinche película, cabrón, no recuerdo cuál era, no, no, no me acuerdo el título. El santo está enmascarado y lo tienen amarrado así, de la máscara, cabrón, la pinche, empieza, y se queda de allá. Y tú todos, yo pues llora aquí, ¿no? Si nunca he visto un hombre tan hermoso. Una vez me pasó, más o menos así, ¿verdad? Es la mierda. Es los luchadores de la gente, ¿verdad? Ya se queda la bicha vieja, y le empieza a acariciar según ella, y la ciudad dice, va a ser una lástima matar tanto hermoso. ¡Ay, madre! ¡Ay, bicha y santa! ¡Ay, garrón! ¡Ay, ¿A qué razón hicieron? ¿Nos van a venir a jalar las patas? Imagínate, ¿cómo, cómo, cómo está, ¿cómo era el maestro? ¡Ay, no manches, cabrón! Y este, no, pero si era, si no fuera de serie. Fíjate que, en el caso ahorita que hablaban de, de los luchadores de ahora, pues fíjate que los hijos de las propias leyendas, a veces han, han hasta decepcionado, cabrón. Por ejemplo, el hijo del solitario, cabrón. No, pues tú te esperabas. Sí, es que, creo que, según entiendo, el solitario dejó la vara muy alta. Sí. Y a lo que, a lo que justo hasta otros luchadores mencionan lo mismo, de que, dicen, no, ahí sí fue un poco cuestionable la comparación de, pues no sé si el nivel luchístico, o en general, no lo sé, creo que sí dejó mucho. Sí, fíjate que cuando el solitario se jugó la máscara con el doctor, con el, primero fue con el ángel blanco, el halcón que era la pinche revista oficial de la lucha libre, igual le dedicó un número completo, cabrón. Y venía una pinche así, decía, este, si el solitario pierde la máscara, lo gana todo. Contratos de fotonovelas, contratos de novedad, Hollywood se lo va a pelear, ay güey, si hasta uno manches, cabrón, pues sí estaba, dado el güey y todo, ¿no? Quiero un chigalanazo acá, y solitario. No, 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 sí, te comentaba mucho. Ah, pues apenas estábamos platicando de eso, sí, 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 y aquí inclusive, ya sabes que sacó su revista, hubo una revista del, del solitario, y este, no, sí, sí la, sí la pegaba, sí la pegaba, cabrón, se te se, demoniozo. Sí, pero de hecho, dígate, también es, es bueno también recalcar, de repente, sí hay chavos buenos también, o sea, te digo, o sea, no, sí, hay chavos que, que bien, bien pueden representar a, te digo, no solo a, a su lugar de origen como luchador, sino también de, en otros lados, o sea, hay, hay buenos chavos, pero sí, este, pero si tú ves, por ejemplo, luego a veces suben su, de dónde vienen y todo, y pues vienen de, de escuelas de, de maestros, este, no sé, de, de que estuvieron antes, ¿no? Y, pues, siento que por ahí está el. Siento que también así como ha habido muchos juniors que, que a lo mejor dejan un, algo, ahora sí que, que desear, ¿no? De que no, no, no hicieron a lo mejor el mismo rol, creo que también ha habido varios, ¿no? Que sí, a lo mejor. Y hicieron un, pues no sé si hasta un mejor papel, no se me ocurre quién, pero, yo pensaría que seguro que sí hay alguien, ¿no? O sea. Alguno debe haber. Alguno debe haber. No ha salido. No, pero yo creo que, no, obviamente no un mejor papel, pero. Es que está, es lo que hemos hablado con los juniors. es que ponerlo en la balanza, porque, por ejemplo, yo creo que el hijo del perro. Sí. Hizo un muy buen papel. A mí no. Incluso de llevar una marca como los perros del mal a un nivel impresionante que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Sí, entonces es como mantuvo el nombre del perro aguayo y el estilo. Sí, claro. Siempre las botillitas, el calcio. bien o mal la gente hasta la actualidad sabe quién es el perro aguayo y mira, mira que ya ni el hijo, o sea, ya no es un luchador vigente. Sí, sí, pero todavía la gente tiene la noción. Y quién más, o sea, no sé, me acuerdo. Los vill... Como que no. Los hijos de los dinamita. O sea, los villanos. Yo pensaría que, o sea, a lo mejor los... Es que los villanos serían, por ejemplo, los villanos. Los villanos serían los dinamitas. Uno. Uno. Vamos a hablar de eso. Este, los villanos, pues, también ya eran hijos de. Ah, ok, sí, sí, sí. Los villanos como tal ya eran hijos de, y ahorita está Ray Mendoza. No, ya no me he hecho, ¿verdad? Ray Mendoza Junior. No. Este, ya se había retirado. No sé. Pero. Ya no, ahora es, no sé. Este, no, creo que sí se dedicó a esa parte de la, como, es dentista. Terapia, dentista, no sé. Es. Pero, o sea, ya los villanos eran hijos de Ray Mendoza. No, los brazos. Cierto. También. Este, o sea, empezando por ahí. Y yo creo que ahorita los villanitos van bien. Sí. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Yo siempre le pregunto, ¿no? A él, abuelo. ¿Y si son sus hijos? Sí. No, ya cualquier güey es Junior, ¿no? No, sí, sí son sus hijos. No, sí, sí son sus hijos. A veces la más les prestan el nombre o. Están gorditos, ya, están gorditos. No, sí son, sí son hijos. Por ejemplo, los rocambole. Bueno, sí. Los demás, no sé, hay hijos de Ray Mendoza, pero según yo, todos sí son familia. Sí, sí, sí. O sea, los brazos, todos son. Sí, bueno, los brazos no sé porque ya es como. Los sobrinos siempre así, Según no sé cómo está el rollo. Pero los villanos, al menos los dos del consejo, sí son hijos del. Sí son hijos del. Del villano tercero. Ajá. Los rocambole, villano quinto, Junior. Sí son hijos del villano quinto. Mm. Eh, de los brazos, pues, Psycho es hijo de brazo de plata, máscara de brazo de oro, y de ahí ya brazo Junior, brazo celestial. ya. Son como sobrinos y. Sí, sí, nietos y como. Y lo que mencionabas el capítulo pasado, que se hace toda esta mezcolanza. Bien rara. De que ahora sí están los hijos de Psycho, en un futuro deciden luchar, van a ser, este, Alvarado Casas. Sí. Y ya se juntan ahí. Bueno, sí, por el. Paréntesis, ¿no? Por la. Sí, ese. Que tuvieron ahí entre ellos, sí. Yo les iba a preguntar también, eh, que sobre sus ídolos, ¿quiénes eran sus ídolos? ¿O quién? Son. Ah, aparte, o sea, ay, aparte, o sea. Bueno, bueno. Bueno, pero ya, Ya fuera del compromiso. No, si yo, es que esto fue patrocinado, entonces, pues, tuve que. No, pero bueno, a mí, pues, yo siempre, siempre, este, eh, ay, híjole, pues, sí, es que de todos, fue siempre, yo creo que Santo y Blue Demon, ¿no? Los principales, y por ahí está uno de, este, personal, que es, este, Septiembre Negro, era muy bueno, este, el, el, Vicamescua, Vicamescua. Sí, era muy bueno, y aparte, pues, lo tengo muy presente, porque, este, a mí, mi, la única máscara que me regaló mi papá fue, este, Septiembre Negro, una máscara de Septiembre Negro, y siempre así como que es, es un gran recuerdo para mí, y, este, y, pues, sí, yo creo que de aquella época, creo que sería el Santo, Blue Demon, y este, Huracán Ramírez, será por, también por el, el color, a mí me encanta el color azul, entonces, este, por si me quieren regalar unos tenis o algo así que tenga azul. Sí, o algo así que. Uno del Santo y uno de Huracán. Uno del Santo y uno de Huracán, un plaseado y uno azul, un plaseado. Este, y por eso yo creo que sí, y alguno de mis hijos, escucha esto. por eso. Ay, tranquila. Sí, sí, yo para mí, para mí, siempre, el ángel blanco, el doctor Warner y el rayo de Jalisco, no, eran unas pinches balas bien hechas, y te digo, de todos, de todos, el solitario, siempre nacimos, el solitario, el solitario, y atrás de él, el ángel blanco, cabrón, cabrón, fíjate que a mí me quedó muy, muy grabada la imagen del Warner, del doctor, porque en una de esas tantas luchas que vino aquí al, al, a la arena Toluca, los días estábamos, ya había pasado la, la primera, la segunda lucha, cuando volteamos hacia arriba, estaba recargado, porque la arena Toluca estaba el vestidor de los rudos aquí, había un pasillito, y subías hacia acá, para llegar a grados, igual por el otro lado, que era la, el vestidor de los técnicos, entonces cuando volteamos para arriba, mis carnales, y yo vemos que ahí está el doctor, guay, pues ahí vamos a saludarlo, cabrón, o el doctor, no, pues qué pasó, chavos, que va a llegar, ya empezamos a platicar con él, no, no, pues qué quiere ser, si siempre nos decían lo mismo, qué quiere ser de gran afro, luchadores, pues estudien, chavos, primero estudien, no, pero a mí no me gusta la pincha escuela, quiero ser luchador, no, no, pero primero tienen que preparar, tienen que estudiar, qué pasó, es como que, entonces esa, esa imagen se nos, se me quedó bien grabada, cabrón, la del, la del doctor Warner en esa ocasión, en otra ocasión nos tocó ver, se lo había platicado a, a este, a Jaguar, llegó un inglés que era el, el David Morgan, no, no sé si lo tengan ubicado, che grandote el güero, cabrón, estábamos esperando la entrada para las luchas, cuando llegó el güey, chato, y igual nos acercamos, eran cuates, fíjate que hasta eso nunca, donde negaron el saludo a uno, pasa a los, a los chavos, no, y levantó a mi carnal, se cargó aquí a mi carnal, el más chavo, al joel, y se lo está viendo el güey, pues que se acuerda de esa, de esa anécdota, no, se lo cargó, y, no, pues entre español y inglés, no, pues que quieren ser, cuando sean granos, ser luchadores, o sea, soñábamos con ser luchadores, cabrón, pero fíjate que a pesar de que, Vido lo fue el solitario, el, el ángel blanco, el doctor Warner, fuera de, de ellos tres, todos queríamos ser, como el pinche caneca, en serio, en serio, el caneca era la, cargando a Joel aquí, el caneca era el pinche prototipo, de, de luchador, cabrón, si, inclusive cuando nos poníamos jugando nosotros, no, pues yo soy el caneca, y yo cuando, yo quiero ser luchador, pero, pues yo tengo que estar como el pinche caneca, si no, no, la neta, no le entro, cabrón, si no estoy como ese güey, no le voy a entrar, entonces era el prototipo, no, el, el caneca, mira que el caneca, si tenía cuerpo de, del luchador, cabrón, del luchador, no, de, digo, no tenía un físico, como el del, mil máscaras, a lo mejor, el dos caras, no, el Donald Dickson, pero, el pinche golpezote que tenía, no, si, yo quiero ser como el caneca, creo que ahora, ahora, por ejemplo, digamos, por ejemplo, a nosotros que, de toda la vida, nos ha gustado la lucha, yo ahora sí, ya sé como el caneca, ahora sí, ahora sí, ya me veo, ahora sí, ya me veo, ya me voy a hacer, ya se me empieza a ir la onda, igual que el caneca, igual que mis máscaras, igual, no, ese señor es bien cómico, ese señor ahora, pero fíjate que, a nosotros, por ejemplo, ahora, nos toca así como que adaptarte, a ver ese tipo, así, a ver, a adaptarte a ver la lucha, no, te tienes que adaptar en esta vida, o sea, a lo que viene, no, porque no puedes quedar tampoco en, en el antes o en el ya fue, no, no, eso ya, no, no, o sea, te tienes que adaptar, y también tienes que aprender a valorar también, este, el esfuerzo que hacen los chavos también por ir a entrenar, por viajar, o sea, porque también, este, vemos cuando veíamos, pero pues, mucha gente también, este, ignora los esfuerzos que hacen, este, para, para dedicarse a luchar, para dedicarse a trabajar, mantener una familia, este, hay miles de cosas atrás de, del luchador, no, la familia, las, se pierden las pachangas, eh, este, se pierden unas, pero se ganan otras, la verdad, ya me tratan mejor, unas por otras, entonces, pues sí, o sea, si la gente, también es, este, es bueno que entiendan esa parte, digo, yo lo digo porque yo lo he visto, y lo he vivido, por ejemplo, en el caso con, con mi hijo, ¿no? Yo digo eso, de que, de que sí, atrás de eso, este, hay mucho esfuerzo, hay mucha gente que, este, a lo mejor no lo sabe, pero él muchas veces, o sea, si va, ahora sí que nomás con lo de su pasaje, de ida y vuelta, y, y sabes qué, pues ni comía, es más, bueno, cuando empezaba a luchar, a veces ni las gracias le daban, entonces. diciendo así, aquí siempre he cobrado bien, y, ni las gracias le daban. Entonces, ahora, y ahora, ahora ves la parte chida, y dices, no, pues qué padre, y, y ya sabes, como papá, pues te sientes a todo dar, cuando luchas, pues no manches, no, se te calienta la sangre bien gacho, porque, pues le están pegando a tu chavo, pero este, pero pues sí, me da, me da gusto a mí que, que, pero siempre sí le, le pido esa parte, no, o sea, que cuando está arriba del ring, como, eh, tiene que ser profesional, porque, este, hay mucha gente que, ahora sí que depende también el personaje de Iron Kid, depende mucho de, de, este, de cómo lo maneje, no, de cómo lo maneje, y de qué tan profesional sea, no, y eso, pues me imagino que es lo que hacen todos los luchadores, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? pero la mayoría es lo que hace, este, ¿no? Darle, este, profesionalismo, ¿no? Y disciplina a su, a su personaje, yo creo que depende mucho eso, ¿no? Depende mucho de la, el que, el que hagas sobrevivir o llevar a, a lo más alto a un personaje, cuando, este, cuando te dedicas a eso, ¿no? A darle, realmente darle vida y, y hacerlo, ahora sí que hacerlo que, que pegue con la gente, entonces, si es algo complicado, yo lo veo, bueno, yo lo veo, o sea, lo veo y digo, no manches, sí, sí se necesita, este. No, sí. Oye, es que aparte yo cuando empecé, yo estaba bien chavito, o sea, también siento que no es lo mismo, bueno, no sé, ¿no? Ahora yo también ya como persona adulta, también ya pienso que no es lo mismo que, a lo mejor ya empieces ya grande, ¿no? unos veinte años, unos veinte años, bueno, ya como que ya, ya se defiende, a que hoy tenía trece años y ya me ponían con señores, entonces, no, luchar, no, sí, siempre ha sido versátil, no, sí, 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 o sea, ya de repente será, no manches, ya gente que ya se la sabía, y yo hasta apenas como que, ahora por ejemplo que, que mi hermano, este, hablaron que fue a lo de judo, yo, no manches, nunca me hubiera puesto acá como nervioso, ¿no? Hace como todo eso de que, oh, lo van a madrear, o sea, lo van a madrear, ¿no? Ay, su bracito. Ay, su bracito. Y sí, entonces como que empiezas como a entender de, ah, no manches, no, pues yo cuando estaba bien chavito, no, dicen papá, no, pues yo me quería, este, casi meter, ¿no? pues sí, si se te caliente, la gente que dice que no, sí, todos los que, los que son papás de luchadores, sí, se te calienta la sangre, yo cuando, créeme lo que sí, así, no manches, me puse bien mal, fue cuando este, lucharon este, contra los dinamitas, oh, en la Naucalpan, los kamikazes con los dinamita, dije, no manches, no, si, no, si los anamitas, ¿sabes qué? Que no lo vaya a ahorcar, ¿no? Dije, no, mira, para no sobre, mejor le voy a los dinamitas, para asegurar, para que me, para que me preocupo, dije, mejor le voy a los, aquí en esta ocasión, así ya no sufro, ya sé que les van a dar en la madre, pero sí, sí, se te calienta bien gacho la sangre, sí, quien diga, quien diga que no, es que, digo, no sé, no, no, sí, tiene que ser, no, no, a uno como papá le hierve la sangre y dices, híjole, o cuando ves, por ejemplo, yo la verdad para, por cierto, un saludo para don monje el loco, la verdad es que, híjole, ese señor sí, causa miedo, eh, o sea, ya en plan manchados, y de verdad que, mis respetos para el señor, cuando íbamos a la arena Toluca a verlo, de verdad que sí, híjole, no tenía compasión, eh, y la verdad es que, lo que han platicado y han venido aquí los luchadores a platicar de él, es cierto, o sea, el señor era rudo, rudo, de los más rudos que ha habido en Toluca, ¿no? y recuerdo las primeras repasadas que le ponía acá, y le dieron que, híjole, no manches, yo, no, pues ya, ¿qué hacías? pues no manches, y te vienes con el dolor en tu corazón, porque dices, híjole, pobre, no manches, pero bueno, yo decía, no, pues a lo mejor se le pasa, el gusto, el gusto, y decía, este, decía a mi mamá, le gusta que le partan su madre, y pues, pues así, y qué bueno, digo, y así, digo, así como a muchos luchadores, este, pues a los papás siempre les preocupa, o siempre, ya saben, ¿no? El papá siempre te preocupa, ¿no? Te preocupa, este, su estabilidad, y cosas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, accidentes en las luchas, y cosas que han pasado así, en los últimos años, híjole, y pues, cada vez te preocupas más, y pues cambia tu manera de ver la vida, dices, no manches, yo no me preocupaba tanto, por, ahora, ahora no manches, sí. No, si se suben a jugar, sí, la verdad, para que también eso hay, hay mis respetos, suben a ripársela, sí, al que se sube a un ring, yo, yo estuve ahí, este, queriendo hacer mis fininos una vez, este, ahí en la, ¿cuál alumno de Golden Star? Ah, sí, es cierto, el profe Golden, sí, este, ah, ¿sabes con quién también? Este, bueno, en alguna ocasión llegué a entrenar con, este, con Mazinger, con el Mazinger Z, ¿con Máscara Negra? Sí, no, no, el Mazinger, este, también entrenaba con el Golden, este, sí, para la banda de acá de Toluca, seguramente que se iban a ubicar bastante bien, de quién hablamos, sí, entonces, este, pues sí, ahí anduve como un medio añito, un año por ahí, este, entronando, queriendo hacer, pero pues ya, pues por el trabajo y cosas así, ya, les dije, no, 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 es que trabajamos rolando turnos, ¿no? Y luego, bien madreado, wey, de entrenar, y luego, no, ya me quieren correr, así te hubiese venido, no, pues sí, yo ahora tengo una pregunta para, para Iron, y bueno, para que la respondamos los dos. Ok. Este, alguna anécdota que recuerdes tú de tu papá contigo en, en la arena o algo así que tengas en mente. Pero ya de cuando yo luchaba o de. Cualquiera así que recuerdes. Pues es que no tengo, bueno, yo creo que de las que decían de la arena a Toluca, pues obviamente mis primeros recuerdos son de ahí. O sea, sí recuerdo mucho el, el de las pepitas y como. Sí, 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 una anécdota con tu papá. No, el de las pepitas. No, no, no. No, o sea, recuerdo mucho como, como en la arena, pues, si tú me preguntas de una lucha, pues como que. Comprábamos cacahuates con chines. Sí, o sea, si me dices una lucha, pues no recuerdo una lucha, francamente, si acaso de luchadores siempre he dicho que me acuerdo del monje y del cariñoso, señor. Amsiva. Amsiva. Sí. Pero. Es que, es que últimamente tenemos que aclarar porque luego. Sí, sí, sí. Este, pero, sí, justo, recuerdo como mucho la arena, el trip de la arena, como que de pronto alguna vez, no sé si en la primaria o el kinder de que, que era como muy inquieto, y sí recuerdo que, que sí me llegaron a decir como de, oye, pues, si no, ya no vamos a poder ir a las luchas, es si no te alivianas, porque no puedes andar haciendo en la escuela como lo que ves ahí, todo ese rollo. Sí. Oh, sí, es cierto. Era muy. Porque no, pues, imagínate en la escuela, pues, no manches, ¿no? Pues, llegaba volado de las luchas. Y este, yo creo que eso, este, y yo creo que de mi prima y segunda lucha, cuando luché con el, de súper muñequito. Sí. Mi papá fue conmigo, no me acuerdo si te mandaron a comprar cheves o algo o no. Sí, me mandaron a comprar un cartón de cerveza. Sí, sí. Porque era su debut en un estelar y. Ajá, o sea, mi segunda lucha. Mi segunda lucha. Y ya estaba yo haciendo fraude, ajá. O sea, eso no es ya. Sí, fíjate que eso yo nomás loco el recuerdo de oído, o sea, de que, no, vele diciendo a tu papá, eh, que compre unas cheves, que, pero yo, pues, yo obviamente no le dije nada. Y no sé si mi tío o alguien salió por ahí de que, oye, no, si es en serio, porque si no se. No, salió este, me acuerdo que salió este, mi primo rencor negro. Rencor negro. Este, y me dice, no, carnal, que crees que, este, tu chavo va a debutar, en la estelar, y que le digo, no manche, como que, no, sí, carnal, vete y lánzate por una chela, o te lo van a raquetear, güey, no sé. Sí, yo tenía trece años. No manche, dije, pues está bien chavito. Y sí, o sea, dije, así estaba como que incrédulo, y sí, cuando lo veo que lo anuncian en la estelar, y con los chaparritos, dije, sí, estuvo bien loco. Está bien. Sí, estuvo así algo, fue algo así muy, muy increíble. Esa, yo creo que pensaría esa, este, la primera vez que fui a luchar a Colisoco, a Calco, que yo lo tengo muy marcado, que fue como un antes y un después de mi carrera, o sea, definitivamente. Y la primera vez que fuimos, nos fuimos en metro, en combi, no sé, que nos dábamos con el lugar, y como que siento que ese fue un punto, este, clave en mi carrera, y la más reciente, en septiembre, que fuimos a la Arena México, que no, papá nunca había ido. Ay, jamás. Lo llevamos, lo enfiestamos bien duro, bien rico, antes de entrar, nos enfiestamos adentro, bien chido, las chéves, las luchas increíbles, y este, y fue una, una gran experiencia, fue, fue su cumpleaños, su cumpleaños también junto con Abraham, y fuimos a festejar ahí a la Arena México, y este, y mi papá nunca había ido, y pasamos a ver al místico, mi papá ahí, el místico, mentándosela en la, en su tienda, fue el día que me regañó, fue el día que me regañó místico, y mi papá, no papá, no, 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 que te vayas a la vez. Qué chingues, mamá. Che, mamón. Y yo, yo se huyó así, cerquita. Y yo, no, no, no hay falla, no hay falla, no hay falla, no hay falla, no, que sí, qué chingues. Y yo, no manches. ¿Pero qué le dieron? ¿Qué le echaron a la cerveza? Sí, sí, yo creo que justo ahora, ahorita sí me acuerdo de alguna otra, de Alacundo, pero creo que en general, esas, esas son las diferencias. Sí, miren la camioneta, no sé, este. Oye, oh, por cierto, me acuerdo, no, no te he enseñado, tengo, recuperé un, un gorrito de estambre. Ajá. Que dice lucha libre, con unas letras amarillas. Ajá. Necesitas verlo para, seguro que sí te vas a acordar, ese gorro era mía de cuando yo tenía como uno o dos años. ¿A poco? Y se lo dieron a mi abuelita, se lo llevó a Durango, y durante todos estos años, lo tuvo en su negocio. Nunca se vendió, mi mamá fue hace poco, y me dijo, este es mío, y dijo, este es de mi hijo, y se lo trajo de regreso, y lo tengo ahí en la casa. Es un gorrito de estambre, dice lucha libre, y dice, mamá, tú tenías como uno o dos años, y cuando tenía ese gorrito. Ajá. Ah, qué padre. Y trae hasta adentro, trae una como etiqueta, que dice que creo que tú se la pusiste, porque el gorro me quedaba grande, o algo así, y le pusieron como un, como le cosieron con algo, pues, para que se hiciera un poco más chiquito. Ajá, entonces trae ese distintivo, por eso saben que es, que es ese. Ah, qué padre. Ajá. Yo también me acuerdo, también me acuerdo de unas de mi papá, por gritar. Ajá. Una de las recientes fue en Naocalpan. Ok. Estaba luchando valiente contra Black Terry, y mi papá se la agarró a gritarle al valiente, pero de que ya el valiente le decía, pues, suba esto. Y empieza toda la arena Naocalpan, que se suba el señor, que se suba el señor. Y mi papá gritándole al valiente, y yo así como, yo, ¿por qué? Al que le paga no va. No, 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 Sí, esa, ¿te acuerdas? Esa la conté aquí en el podcast, cuando estábamos esperando al doctor Wagner, que salió al junior. Al junior. Que salió con una máscara, y había un niño nada más, estaba yo, y salió, y se siguió derecho, y te fuiste todo el camino, iba delante de nosotros, dice, 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 que es su hermano, y él sí valía la pena, ¿no? Sí. Sí, son cosas que, pero fíjate que eso es lo padre, por ejemplo, de la lucha libre, ¿no? Que, como decía apenas, este, Herodes, ¿no? O sea, es tan libre que te permite hacer lo que quieras dentro de la arena, ¿no? Bueno, menos echar putas, porque para eso, para eso están los luchadores, ¿no? Para dar el espectáculo, pero, este, pero es algo padre, porque yo no veo, bueno, así hay en México, así hay muchos lugares donde te puedes, este, desplazar a gusto, ¿no? Pero en, en general en la lucha, sí, puedes hacer todo eso, eso es lo que te, eso es lo padre, ¿no? Ay, cuando se jugó la cabellera, el halcón asesino, contra alguien, y él estaba, grita y grita, el halcón asesino, pero, unas chidas, acá las chidas, sí, apuntándolas, ¿cómo me haces esa no? Sí, esa no me la sabía. Con el guepardo, se la jugó la cabellera, pero fue una lucha, estuvo, estuvo chida, sangrienta, pero, pues, no lo bajaba, el más leve era, pues, Ixlahuaco. La más, la más leve era la de Ixlahuaco. Y cuando acaba la lucha, pierde el halcón asesino, y en la fila de enfrente de nosotros, se levanta toda la familia. Sí. ¡Ah! 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 A ver. Todo uno delante de nosotros. No, yo estoy diciendo de otro halcón. De otro que es más, que está menos pendejo. Sí, pues, llegaba uno a, ¿sabes que gritas? Sí, claro, la euforia. Te metes definitivamente, te metes la, la lucha libre tiene esa magia, de meterte en el ambiente, ¿no? Sí, claro. Y te metes con los rodos, y con los técnicos, y tú eres rodo, y la chingada. Y eso te, eso está padre, eso te permite hacer todo eso, eso es una magia, eso. Sí. Es algo, es algo mágico, como decía, ¿no? Es algo mágico que, que te llevas para siempre, ¿no? Así como a la gente que le gusta el fútbol, y todo eso, este, igual también para uno que es aficionado a la lucha, pues, sí. Sí, la lucha libre te atrapa, la lucha libre te atrapa, la vives, te emocionas con las piñas, hay luchas que te, estás con la boca abierta, y, ay, güey, y otras que estás grite y grite, y mentadas de madre, y la chingada, o sea, es el ambiente de la lucha libre, ¿no? Es el ambiente de la lucha libre, no hay de otra. Sí. Te digo, y te atrapa, ¿no? Te atrapa el ambiente. Sí, Te me acuerdo de la México, te atrapa. Sí. De verdad, qué poético. No, fuimos a la México, fuimos a ver a Liger, la despedida de Liger, y una fase, hace un año, justo por estas fechas para el Grand Prix, que me lo llevé, porque, pues, yo quería ver a los, a los gabachos que venían, a los japoneses. Sí, también. Pero no le dije dónde había comprado los boletos, porque, pues, en domingo está un poquito más baratito, y llegamos y era, ¿qué? Como quinta fila, y fue como, pues, no manches, no pensé que íbamos a estar aquí, y nosotros cuando fuimos también así agarramos este, también, ¿qué hice? Como la tercera, era cuarta fila, cuarta fila, y luego a un lado de los comentaristas, no, mi papá y platicamos con los comentaristas, y todo, sí, acabó la función. No es hora o nunca, ¿qué tal si mañana me muero? Acabó la función, y yo, eh, corré ahí con los comentaristas, la foto, todo, todo, luego, este, hubo una acción que hicieron ahí, máscara dorada, y Titán, a un lado de nosotros, y este, no, no, estuvo, no, fue algo, fue una experiencia bien padre, ir a la Arena México, de verdad que es, es una experiencia muy chida, y, a menos, a menos que vayas a tomar fotos, hay muchos conocedores, va, va, va mucha gente conocedora, mucha libre, fíjate que ahí, también fuimos una ocasión, cuando fuimos a, bueno, que me llevaste, porque ya a las finales, le tocaba él llevarme, fuimos al, a la triple manía, ahí en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México, quién era el pagano, contra quién estaba jugando, pagano, contra el psycho clown, era máscara contra la cabellera, y entonces, él se bajó, porque él estaba en, iba a estar en otro lado, ¿no? En, tomando fotos, tomando fotos, y yo, y yo, y este, no, pues iba un cuate de, de Edgar, o sea, y anduve con él, la chingada, entonces ya nos metimos ahí, a donde estaba el lugar, y yo en ese momento, le iba al, al Saikon, ¿no? ¿Qué perdió? A pagano, a pagano, ¿quién perdió al Saikon? Perdón, pagano, pagano, perdón, entonces, al contrario, no, yo iba a comer, yo iba a comer, yo iba a comer, yo iba a comer, yo estaba, grito, grito, no, chingada, a tomar, mi chingada, mi pendejo, no, no, me descozco, saludos a pagano, saludos a pagano, ojalá que todavía quiera venir, me dice su cuate, señor, aquí todos le van al, este, al Saikon, al al sal, no, no, chingues, es que, es el único que le van pagando, no, no, porque todos estaban apoyando a Saiko, y te estabas apoyando a pagano, al pagano, sí, sí, ya me imagino, comentando a su madre, al pinche Saiko, ya va, ya va, me lo acabé, me lo acabé, te digo cuando, me lo acabé, algo está raro, ¿no? Nosotros también me estaba acordando de, hace ya cuánto tiene, como año y medio, dos años, fuimos a Riot, a Monterrey, y también estuvo, estuvo muy chido, no, no, no lo digas, no, 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 eso era cuando se podía llevar a alguien, ya no nos deja, ya no nos deja, es cierto, estuvo muy padre, fuimos a, a, la, una experiencia bien chida, la, no sé si fue la primera o la segunda función que hicieron en el, ¿cómo se llamaba? en el palestino, ajá, sí, el de San Pedro, ajá, no me acuerdo si fue la primera o segunda función que, que hicieron, no, no, no fue en palestino, era una, como una bodega, ah, ya, ya, las de pandemia, esas, era, fue una, ahí, no, como una bodega, era, así porque en pandemia se dejaban llevar a los papás, sí, no, estaba bien lejos de ahí, pero, pues, ahora sí que nos tocó vivir la experiencia desde, ahora sí que, todo lo que tiene que hacer, se lo llevaron a recoger a los luchadores en el carro y todo, y dicen, fuimos a la casa del Baby Extreme, dice, hola, que la diga con él y todo, y luego, fíjate, al final, este, eh, hubo un, este, un break ahí, nos salimos toda la gente a comprar algo, y este, y sale, este, el Baby Extreme, y dice, ¿qué pasó jefe? ¿cómo, cómo vio? y yo, ¿quién es este? ¿quién es este? es que, ya iba todo, es que iba bien maquillado todavía, y yo todavía digo, todo mugroso de la cara, y de la pintura ya está embarrada, y dice, no, pues, bien, y después cuando lo reconocí, dije, no manches, es el chavo con el que venía a platicar, o sea, no habías ubicado que era él, no ubicaba que era él, y ya después, ya está alguien que dijo, no, es que es el Baby, ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿cuál Baby? ¿cuál Baby? Sí, me tocó algo muy padre, vi la, este, o sea, que toda la experiencia que tienen que, todo el recorrido que hacen, desde que viajan, llegan a la, sí, para comer, y así, toda la experiencia, sí, no, pero no toda, pero, ah, bueno, 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 me lo pregunto, porque ya sé cómo se pone toda la experiencia, sí, ya lo andaban queriendo, yo pilgar este, andaba por ahí, este, Ares, ya te imaginas, no, llegamos al hotel, oye, ¿nos podemos pasar tantito a tu habitación? Sí, carnal, pásate, y abren, empiezan a sacar, a bujar sus cigarros, y, porale, ¿qué? Porale, así, sí, viví otra de la experiencia, sí, toda la experiencia, pero sí, esa, esa la tengo muy, sí, esa fue muy padre, fue ahí, este, ahí conocimos a, su hermano de, este, de, ¿cómo se llama? Ay, a su hermano, este, de, ay, no, este, el que trae la, tapada a la boca, ¿cómo se llama? este, el bandido, ah, gravity, conocimos ahí a ese chavo, sí, a gravity, ah, sí, no, yo ahí lo, creo que ahí también lo conocí, o no sé si antes, pero, ah, no, creo que, no sé si era su primera vez que iba con bendito, ajá, iba con bendito, que nos llevaron a comer, ¿no? Nos llevaron también a un buffet y fuimos con él, por cierto, el fin de semana también estoy cotoriano con el gravity, este, saludos a gravity, saludos a gravity, y la verdad es que, no, fíjate que la experiencia que te queda es de que, eh, su personaje, pues, está arriba, ¿no? y abajo son excelentes personas, la verdad es que, muy, muy buena onda todos, así, todos los que he tenido la oportunidad de, la oportunidad de, este, de conocer, por medio de mi hijo, sus amigos, la verdad es que, todos conmigo son muy respetuosos, todos son muy buena onda, muy buena onda todos. la experiencia completa. Esa recomienda no saltársela. Muy buena onda a todos, sí, ya, todo en su cotorneo, pero ya, sí, no, este se veía, esa vez no hubo así, tan, no hubo tanta experiencia, no hubo tanta experiencia, no hubo nada, no, estuvo bueno, estuvo tranquilo, sí, estuvo bueno. Sí, sí, estuvo padre. ¿Tienes alguna otra que tú recuerdes, eh, por ejemplo, digo, aquí, a Jaguar creo que ya la habíamos platicado, pero en cámaras no, de que cuando eran las unciones de la arena Toluca, tú solías hacer dibujos, mi papá dibuja bastante bien, y yo le doy el dibujo ahí, mi papá solía hacer dibujos para los luchadores, entonces, hiciste para un buen de luchadores, ¿qué, qué experiencias recuerdas, o de a quiénes les hiciste, o así, tengo, bueno, le regalé un dibujo a Negro Casas, ahí en la arena Toluca, este, un día antes de que perdiera la cabellera con el hijo del santo, ok, porque al otro día era la función de máscara contra cabellera, este, del santo, y por allá debe de haber fotos, y un día antes, este, un día antes vino aquí a la arena Toluca, y le regalé un dibujo de, este, bueno, tuve la oportunidad de regalarle uno a Heavy Metal, a Heavy Metal, este, también, cuando, este, venía aquí a la arena Toluca, y pues tengo muchos, tengo, conservo un dibujo autografiado de Rey Misterio, del 98, del 97, una cosa así, cuando andaba en Promo Azteca, cuando un tiempo lo anduve trayendo Promo Azteca, tengo un dibujo autografiado de Rey Misterio, pero tú los dibujabas, sí, 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 yo se los llevaba, y, este, tengo de Pierrot, tengo de Ray Sorramo, en el que apenas murió, no tiene mucho, el que era, no sé cómo se llama, de Ray Sorramo, este, tengo, tengo, este, no sé, tengo de Mankind, tengo de, este, eh, de Paul, Mexican Paul, que venía, así que, venía, este, sí, que también venía de Estados Unidos, este, tengo de, de muchos, de muchos dibujos, me han, de Miss Janet, de Miss Janet, la novia, la novia, de Silver Cat, sí, del Santo Negro, que cuando estuvo el Santo Negro, que andaba por ahí, una vez vino también aquí, tengo del Vampiro, tengo de Conan, tengo de, se quedó uno de Love Machine, se quedé con uno de Love Machine, de Love Machine, ya lo, hace cuenta que ya lo tenía hecho, y estaba programado en el estadio de Béisbol, aquí en, este, en Toluca, y este, y en esos días, muere, muere, este, ya no se lo pudo llevar a firmar, ya estaba, entonces, en ese tiempo, vino, este, vino, venía Eddie Guerrero, y Love Machine, y en su lugar vino Conan, con Eddie, tiene de Conan, de Vampiro, de Vampiro, tengo, manche, sí, tengo uno de Hechicero, también, de un padre, ah, ya más recientes, ¿no? Sí, sí, de Pagano, también, este, tengo de Pagano, ah, Pagano, sí, este, tengo, tengo de varios, de varios, de varios, tengo uno de Keira, estaba viendo uno, ¿apoco? Tengo una autografía, ah, qué chido, y Keira tiene uno que yo hice, o sea, yo una vez hice un dibujo para una persona que me lo encargo, y esa persona se lo regaló, ajá, y ya lo tiene, bueno, quiero creer que todavía lo tiene, ajá, y sí, pues sí, de las horas sí que de las que recuerdo son esas, así, la, la chida, pues no sé, siento que la de Negro Casas, porque, pues sí, este, estuvo padre, ¿no? porque un día antes, un día después ya, obvio, perdió la cabellera con el hijo del santo, y esas luchas tuvo, bueno, yo creo que de las mejores luchas que ha tenido, cuando tenían su, su pique, ¿no? cuando tenían su pique en la Arena México, ah, qué chido, este, y, pues, o sea, digo, por la fecha, ¿no? por el, porque, pues, tenían buenos encuentros ellos, tenían muy buenas luchas aquí, venían a, este, venían seguido, venían seguido aquí a, a luchar, tengo de este, de Damián, de, así de, de varios, así que, que, este, que pues ya también ya, ya se fueron, también ya fueron luchadores que ya, murieron, tengo del hijo del perro, de, oh, sí, de varios, tengo del solitario, de Rayo de Jalisco, tengo de, este, tenía, tengo uno de Huracán Ramírez, así, tengo muchos, entonces, también es algo así de lo que también, una gran colección, ¿eh? Sí, sí, ahí comenten si quieren que nos enseñan, de la colección, yo creo que para que, hasta una exhibición, y todo eso, todos esos dibujos, sí, por la época, ya valen, ahí por ejemplo, ese, pues ese se lo, este, 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 este se lo hice a, este es un regalo, y todos los que vienen aquí, me lo chulean, este es un regalo, me lo hice un papá, y ahí lo, ahí lo colgamos, una pintura, oh, está bonita, sí, 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 y algunos así que por ahí, tengo ahí colgados, ese de ahí atrás, el lobo, ese lo hice un papá, yo pensé que lo habían mandado, así, sí, así, muchas cosas así, entonces igual también, si gustan, algún dibujo, alguna foto, ahí está, de su luchador, favorito, de su luchador favorito, este, denle un, un buen de likes aquí, a los chavos de, hijos de lucha, y, y a la mejor hasta podemos regalar uno, para que, ¿verdad? ¿Lo puedo donar? Ahí está, y el que, se lo merezca, o que pongan, o que ellos pongan, este, la condición para que se lo puedan llevar, sí, y cuando lleguemos, al millón de suscriptores, no, no, cuando lleguemos, cuando este video, llegue a las mil reproducciones, que es como el promedio, que hemos tenido, ok, este, sorteamos uno entre los comentarios, vaya dejando ahí su comentario, claro, y de qué luchador, o sea, si quieren uno, en especial uno, o de los, o las que, de los que ya teníamos, así, y a la mejor, pues, sería, pues, una edición especial, porque, uno de shocker, ya no me quedan igual, uno de shocker, ¿qué hago uno de shocker? Uno de un shocker, uy, uno de octagón, güey, uno de octagón, una de regreso por todo lo que nos, sí, sí, pero de shocker, pero haciéndose, sí, así, así, comiéndose su taco, jajajaja, jajajaja, al menos, rapaz, hay muchas veces, un taco, acudir a don octagón amarrado, a don octagón amarrado, sí, pero como el santo, así, jajajaja, 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 esa hermosura, esa hermosura no te pertenece, güey, jajajaja, 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 este comentario, este video de entrada, ya debe llegar a mil reproducciones, y vayan dejando su comentario aquí, está bien, fabuloso el regalo, sí, 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 la armamos y por ahí le agregamos, igual también si quieren algo especial para ustedes, también este, pues ahí también háganselo saber aquí, sí, 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 este, yo creo que vamos a dejar ahí también la, la página en donde, eh, todavía subes, ya casi no subes ahí, pero ya vamos a subir otra vez, tiene la página, la página de, Arte y Barra, Arte y Barra se llama, este, y ahí está subiendo a veces, eh, los trabajos que, de pintura, óleos, acrílicas, a lápiz, todo eso, y obviamente si quieren un trabajo personalizado, bueno, ahí pueden ver todos los trabajos que, eh, se hacen y, ahí está el comercial. y si ustedes quieren un anuncio, así de orgánico, cuádenos un mensaje, en este, bajo lucha. Sí, si ustedes tienen un negocio de comida, ropa, lo que sea, de viajes, sí, mándenos un mensaje, eh, y se pueden anunciar aquí, ya vieron qué bonitos anuncios hacemos, entonces, échenos un mensajito. Eh, yo tengo otra, otra pregunta, para, para los dos, eh, digo, al ser niños, no, o cuando nos veían de niños, pues quizá veían ese amor por la lucha libre, pero, a lo mejor no dimensionaban a dónde iba a llegar, no, cada uno, como en lo que, en lo que hacemos, qué sintieron, o qué sienten, no, ya al ver a sus hijos, que pues ese amor evolucionó a, a mucho, ¿no? Y a lo que, a lo que están haciendo ahorita, o sea, qué, qué sintieron, les digo, de ver esos niños que les gustaban las luchas, que jugaban, o eso, o sea, lo que, es uno, cada uno ahorita en su ámbito. Pues, fíjate que, a mí, a mí me da gusto, ¿no? A lo que, a lo que ha llegado, a lo que, porque es, ¿cómo te diré? Te lo pongo de esta manera, uno no dejó de ser aficionado, yo, por ejemplo, en los casos, pues es papá de un luchador, ¿no? Sí. Es lógico, pero uno, uno no dejó de ser un aficionado, ¿no? Y, y Edgar se metió, se metió a la lucha, y se metió a la lucha, y, y era, no, hombre, tiene infinidad de, de luchadores. Ah, sí. Fíjate que, hubo un, hubo un, hubo un seis de, de, de reyes magos, donde le regalamos puro luchador. O sea, los reyes, ¿eh? Niños. Llevamos a Tempito, y le compramos un ring, compramos luchadores, 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 puro, puro luchador, ¿no? Porque sabíamos que era lo que le gustaba. Todavía. Todavía. Llegamos a, a. Las luchadoras. Llegamos a Tenango, que es donde radicamos, y mi esposa vio un rayo de Jalisco, así. Dice, mira, hay que llevárselo también, ¿no? Pues ahora, lo llevamos, ¿sí? Ahí llevamos el luchador, el rayo de, el rayo de Jalisco. Al otro día, su padrino, va a decir, no, ¿sabes? Ahí me dejadito, le traigo lo que le dejaron los reyes magos allá. Ah, sí, cómo no. Dos luchadores. Ah, o sea, puro luchador, ¿no? Puro luchador. Mi carnal, mi carnal fue el ganón de todo, de todo. Revistas, las máscaras, todo, todo se lo, se lo llevó él. Y le regaló, le regaló algunas, algunas revistas al Co, que estuvimos juntando con, con muchos años. Y dije, bueno, pues, pero vi que la pasión fue creciendo, 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 ¿no? Y ya de repente en las arenas, que voy a sacar las fotos y la chingada, dije, bueno, este, este ya es rebasón, ¿no? Sí, ya es. De la simple, de ser un simple fanático de la lucha libre, para entrar al mundo de la lucha libre, ¿no? No como luchador, no como luchador, pero sí forma parte de la lucha libre, desde que ya, ya va y saca fotografías, y ya anda ahí corriendo alrededor del pinche ring, sacando las fotos, y ya le abre el luchador, ya lo conoce el otro, ya lo conoce el otro, o cuando ustedes hacían su, sus funciones de lucha libre, ¿no? Sí, también. ¿Por qué no? Dije, bueno, ya está, hasta promotor ahí, ¿no? Pues sí, ¿no? Por sí. Sí. Y decía mi, no recuerdo, fue uno de, de mis hermanos, de ese jojito, fue tanto su amor por la lucha libre, que, que se ha metido de lleno, y ya está dentro del ambiente de la lucha libre, ¿no? O sea, su, su amor por la lucha libre fue más allá, Sí. de ser un simple espectador, como lo fuimos nosotros, ¿no? Digo, bueno, por un, me da gusto, ¿no? Porque, a mí la, a mí la lucha libre, le guste la lucha libre, le decía yo, no hombre, si mi abuelo, si mi abuelo, si tu abuelo te viera, puta, está bien contento, ¿no? Sí. Bien orgulloso de, de que andes involucrado en todo esto, ¿no? Y se siente gusto, ¿no? Se siente gusto que ande fotografiando al luchador, y la chingada, y lo felicita, la última función, aquí en el domo, ya, este, también dio autógrafos, saludos, acá ya de hijos de lucha, o sea, es una celebridad, sí, está raro, y le decía en la ocasión, su tía Edith, tú, tú alcanzaste tu sueño, loca, te gustó tanto la lucha libre, que al final terminaste por estar, claro, de una u otra forma, sí, no, no como luchador, no como luchador, pero sí está dentro de lo que es, con este podcast, con todo, ¿no? Con todo se ha adentrado tanto la lucha libre, que es, ay, carajo, es que bueno, ¿no? Que gusto, que gusto me da, que esté dentro de esto, y que lo vea con, como debe de ser, ¿no? Así es. Se siente orgulloso. Sí, no, yo creo que también igual, ¿no? En el caso, igual, nuevamente lo vuelvo a decir, ¿no? Este, no solamente, por ejemplo, de, de, en este caso, por ejemplo, también de mi hijo de Iron, también, este, igual, tanto de, por ejemplo, el asistente de producción, este, también, porque de algún modo, este, digo, le doy gracias a Dios, porque, pues digo, yo me pongo a hacer cuentas, y a la edad de ellos, yo andaba en otras ondas, ¿no? Entonces, ellos de algún modo han hecho, este, las cosas, creo que bien, son buenos chavos, o sea, a lo mejor no me toca decirlo yo, porque soy su papá, ¿no? Pero, en general, de verdad que yo estoy, a veces, yo soy el que aprende de ellos, porque, son, son chavos, muy, muy disciplinados, en la actualidad, ahora ves a chavos, este, pues andan en otras cosas, ¿no? Y la verdad es, ellos que se dedican a trabajar, porque aparte tienen su taller, de, este, su taller, donde hacen máscaras, y todo eso, este, al contrario, yo a veces, este, yo los veo, y de verdad, a mí me motivan ellos, a mí, porque digo, no puede ser, o sea, ellos son, están chavos, y, y a lo mejor con la mente, tal vez, que deberían estar ocupando otras cosas, y lo están ocupando en cosas buenas, y este, y cada día, pues este, le están echando ganas, entonces yo, orgullosísimo, la verdad lo puedo decir, a los cuatro bienes, que sí, muy orgulloso de mis tres hijos, y este, y, y eso es, ahora sí, que eso es con lo que me quedo, ¿no? con, que, que, digo, bien o mal, este, las cosas han salido bien, y aparte, pues ellos le han puesto, mucho empeño, y digo, y disciplina siempre, es lo que, les digo siempre, yo, pues orgulloso, por ejemplo, uno también, digo, de, de Iron, de todo lo que ha, ha logrado, en, en todo este tiempo, que ha estado dentro de la lucha, este, otros luchadores, bueno, otras personas que he visto llegar al, llegaban al gimnasio, y así como llegaban, se iban, porque, y yo, en una ocasión, este, lo recuerdo mucho, cuando empezó a ir a entrenar, con uno de sus tíos, y él no me había dicho nada, entonces, este, un día lo veo, y ahí va caminando todo el chueco, y va a la escuela, y le digo a su mamá, oye, ¿qué le pasó? a este cabrón, yo espero que esté entrenando, porque no se me va a ir mal, y se vio, así, caminando con el cuyo el chueco, y le digo, ¿qué le pasó? y dice, ah, es que este, pues se está empezando a ir a entrenar lucha, y le digo, no, no la va a ser, y le digo, más veloz, más veloz, ¿qué va a ser súper muñequita? Voy a terminar haciéndola de súper muñequita, también, y este, y no, fíjate que a mí, eso, eso te digo, que de verdad, me, 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 este, me motiva a más, ellos a mí, ellos a mí, cuando el papá es el que debería de traerlos acá, ¿no? Sí. Y no, en este caso, en mi caso, creo que ha sido, este, cada vez aprendo más, de la disciplina, y la, la, que las ganas que le ponen a lo que hacen, entonces, eso está muy padre, y este, y pues llego, le doy gracias a Dios, de que hasta el día de hoy, mi hijo no ha tenido ninguna lesión fuerte, o algo que lo tenga que tener, este, fuera, este, y pues nada, solamente, pues decirle que, este, que le siga echando ganas, para que, para poner más en, en alto el, el personaje de Iron Kid, y este, y pues sí, que le eché ganas, porque, este, pues ya ves que luego, como quedas, no? No, 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 como el, como el, como el autocuble, no, ay, es que todo, todo tiene que ser así, desde, todos, por ejemplo aquí, ustedes, no, los dos jóvenes, Edgar, tú, tú, este, ya tienes mucho tiempo, de que te, te conozco, sí, sí, este, por ahí dice alguien, no, no vienen a, a restar, no, sí, al contrario, vienen a sumar, sumarle a la lucha libre, no, a lo que les apasiona, a lo que les gusta, por ejemplo esto, pues esto sirve de, de impulso a muchos luchadores, sí, a la propia lucha libre, no, de, de estar recuperando un, un, un espacio más, no, de, de la lucha libre, con sus postcas, con sus, con todo eso, no restan, no restan, a nadie le están restando nada, no, al contrario, están sumando al deporte que les gusta, no, al deporte que aman, al deporte que los apasiona, entonces eso es bueno, y felicidades, no, a, 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 muchas gracias, a Edgar, a los muchachos, no, hasta a los cuatro, no, a los cuatro que forman este equipo, así bonito, bien, bien compactado, pues qué bueno, qué bueno, porque es para el bien de la lucha libre, para el bien del deporte, que al final de cuentas, es el que les apasiona. Claro, y creo que como lo dice usted, este, el mensaje al final, ¿no?, al final del día, el mensaje para, ya sea para, ahora sí que los, si es alguien joven, o si, incluso si son papás, pues ahí está, creo que es un gran mensaje, porque aquí lo hemos platicado, un montón. con los luchadores, sí. y siempre hemos dicho que, el apoyo de los papás, cuando quieres iniciar una carrera, cuando ya sea, carrera académica, o carrera. Deportiva. Deportiva, o lo que sea, cuando lo, cuando tienes el apoyo desde temprana edad, pues es una, es recurrente, o es una constante que, las personas que la lograron, casi siempre es porque, oye, no, pues a mí desde chiquito me metieron a este deporte, o a lo mejor no teníamos los recursos, pero ahí estaban mis papás, o sea, como que sí. Sí, marca una diferencia a la mejor de, 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 de cómo, de cómo la logras, ¿no? Ajá, entonces, pues ahí el mensaje, ¿no? Al final también para. Sí, ahora sí que dicen por ahí, este, al final es la, la familia, ¿no? Sí. La familia es este, si es una, siempre es un accidente muy importante para la gente. que triunfa, siempre atrás de una persona triunfadora, siempre. Hablábamos con Aramis, ¿no? Eso sí, Aramis. Creo que es el caso que más, nos platicó más sobre eso, y dices, wow, o sea, Cali, 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 sí, esos son muchos casos, y estaba viendo, no sé si, me acuerdo bien, creo que Aramis subió una story, de su niña, que estaba como jugando en un ring. Ah, ok, sí. Y dije, pues justo, ¿no? lo que nos platicaba, como de es mi motor, y ahora ver, ¿no? A Aramis cuidando a su hija, o viéndola ahí en un ring, es como, está chido, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que es justamente ese, ese apoyo, y a lo que llega, y, y no sé, pensar, me gusta pensar, y lo hemos platicado algunas otras veces entre nosotros, con otros amigos, de, por ejemplo, ahorita escuchar las anécdotas, y ciertas coincidencias, de que a lo mejor ellos coincidieron algún día en la arena. Pues en la arena. Vamos a saberlo. Nosotros te lo decíamos. Por la edad. Por la edad, somos de la edad prácticamente, entonces, a lo mejor alguna vez nos vimos por ahí. Yo creo que sí. Preguntarle a la señora de los Guarajas. O a la, a los cacahuates. Los cacahuacitas. No, pero en algún momento. Sí, seguro que sí, porque, por ejemplo, Mauricio también es de mi edad, y también él cuenta que, bueno, él según si se acuerda, Según yo tiene como 40 años, pero dice el que, dice el que es de mi edad, pero según esto, pues yo también pienso que en algún momento, a lo mejor hasta por ahí coincidimos, sí, es verdad. Sí, en alguna ocasión nos cruzamos por, por los pasillos, ¿no? De la arena toloca. Sí. Experimentamos la madre al mismo. Al mismo. O al contrario. En las del Millán, ¿no? Porque también me acuerdo que íbamos, cuando Triple A venía al Millán, a las de, incluso a las de tele, llegamos ahí muchas veces. Llegamos a ir a. Muchas veces. Yo, yo siempre lo cuento que, yo, por ejemplo, mi, mi sueño nunca fue a la mejor la arena México, porque yo nunca fui a la arena México, a ver una función, ya está, ya más grande, pero mi referente de lucha libre en vivo, era ver la Triple A, aquí en el Millán, o sea, como ver los, los shows así en vivo, y ponen la rola de presentación, como. Sí, sí. La CEDECAN, la ceniza, así ese pedo, o sea, como. Sí, es una gran combinación, pero sí. CEDECANES y cenizas. CEDECANES y cenizas. No, entonces, como que ese era mi, como mi referencia de, yo, yo quiero eso, ese escenario, no es para mí, justo con mi, cuando tuve mi acercamiento con Triple A, para mí fue como, ay, ya la logré, o sea, ya, como que este era mi sueño, ¿no? Y ya, pues obviamente ya, pues ya pude ir a la arena México, y ya, como que se vive una experiencia diferente, ¿no? Sí, no, yo justo, pero, igual, fue la arena México, ya me hubieran contado a tomar fotos en la Toluca, pero el Agustín Millán, era como el referente, apenas subí un video, me tocó anunciar, Ah, sí, es cierto. O sea, me tocó anunciar al Místico La Nueva Era, a Fisman, Máscara Dorada, Máscara Dorada, este, y, en el Agustín Millán, fue como mi primera función, formal, tomando fotos, o sea, de los lugares también, Sí, tiene su valor agregado, ¿no? Su, No, y aparte, o sea, quien le tocó el Agustín Millán, podrían decir lo que quieran, pero lleno, era, Sí, un ostro, o sea, sí, lo veía así, se veía enorme, porque aparte también me acuerdo mucho de chico, que estaba a la cancha de básquetbol, en la sección, y atrás estaba el gimnasio de box, y yo le decía a mi papá, pues llévame al Agustín Millán, para subirme al rinc, o sea, era como la ilusión de ir al Millán, para encontrar el gimnasio de box abierto, y subirte al rinc, que ni siquiera se podía hacer nada por las cuerdas, y es que es de concreto, pero era subirse al rinc, entonces, llegar a ese punto de estar, no sé, en un Agustín Millán, entrevistando a Bobby Lashley, a Silver King, Oh, es verdad, en las de Liga Elite, de Liga Elite, ay, Silver King, que, para mí, así de mis ídolos, y entrevistarlo ahí, en el Agustín Millán, tomarle fotos, a él, a Park, a Rush, pues sí fue como, ah, qué padre, pagano, o sea, y más que, por ejemplo, siento como que ahora, que vas tipo al domo, ¿no?, que anda como pagano, ya te, ajá, así que, justamente, platicamos como de, carnal, dices que, tú y yo empezamos como juntos, o sea, a ir a Cuacalco, y tú también ibas, era como que subíamos, y ya después, me tomaste unas fotos, bien chidas, y se me acuerdo aquí, en un gimnasio que había, digo, de la Agustín Millán, y esas fotos me encantan, y es cuando tú ya estabas como, en el top de fotógrafos, y yo estaba como en el top de triple A, y entonces como que, sí, crecimos, y dices, pues está chido, o sea, al final, compartir eso con alguien, como pagano ahorita, dices, qué padre, y que se acuerda, porque él, sí, digo, visita bastantes lugares, y que se acuerden, ojalá que nos visite aquí, ¿no? O sea, ya le platiqué, ya le platiqué ese día, y, sí, esperamos tenerlo aquí pronto, ellos sí las tienen bien complicadas, pero, sí, seguramente, ojalá que un día, tengamos aquí a, papagano, joven, papagano, papagano, antes dieron un reconocimiento de, ¿te acuerdas de esa foto que hay? Ah, sí, el fotógrafo de, lucha libre del año, ¿qué fue? Lucha Central, lucha, lucha central, de Estados Unidos, y dijo, eso se siente, se siente bonito, porque hay un maestro que siempre me manda fotos, de su hijo, su hijo es músico, tocando un juego, ay, estuvo en el, quiero saber qué madre, de radio, de esa de música, radio banda, y no sé qué madre, no sé, Radio Lobo, no estoy muy, no estoy muy conectado con eso, y el día que, Edgar dice, mira, ay, a toda madre, no me he hecho orgullo que sientes, y le digo, pues, cada quien en su hábiton, profe, pero, claro, sí, claro, ay, no, felicidades al Jorjito, porque siempre lo conocen como el Jorjito, ¿no? No, felicidades al Jorjito, que le gustaba tanto la lucha libre, imagínate, yo sabía, ¿no? Sí, todo mundo. Y ya le gustaba la, la lucha libre, ¿no? Esto, ay, está, está chido, ¿no? Así, oh, sí, 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 y, pero al final de cuentas, me orgullo de también tu carrera, porque sé que eres amigo de Edgar, te conozco desde más joven, desde, aquí vamos a las de la Naucalpa, ¿no? al final cómo se conjuntaron, ¿no? Para hacer todo esto, dije, pues, que a toda, que a toda madre, ¿no? En serio, que, que bueno, que bueno. Aquí mi papá también no se pierde los episodios, no, es, le estaba diciendo a Airon, pero siempre tu jefe se asoma, y ya, no, ya en el de Mari, se quedaste ahí sentado, ya, ya, ya se los chutantes. bueno, nos estábamos aventando ya ahí, y todo el jefecito. Y yo, está bueno, un chisme. Sí, vayan a ver ese capítulo con Mari Caporal, con Karma, está, está bastante chido, y se vienen los capítulos. Oh, sí. Ay, se vienen. Invítame, no hablo ni nada, me quedo ahí atrás. No, ahí está. Ahí está. Ya, dígale, ya que no lo quiere llevar a Riot, que lo traiga. No, si vamos. Aunque sea quien sea. Sí, no. Es que Riot ya no se puede. Ya no se deja, no, no, ya no. Ya por eso ya no. Ya para llenar ahí las gradas. Les decíamos, las gradas del público. Apenas le decíamos a su mamá y yo, ya no nos llevas a la nocalpa, como ya no llevas camioneta para llenar. Ya no, ya no nos llevas. A mí porque había que llenar la camioneta. Sí. No se crean, usted ya no es el único, ¿eh? Vamos a llevarlos a rayos. No, es que normalmente. Se quedan en la tela. Sus eventos ya les tocan un poquito lejitos, también se le complica a uno también. Ir con ellos, pero pues, ahí los traen los en la mente a estos chamacos. Sí, siempre los trae uno ahí en la mente echándole la buena vibra. A los chavos. Cada quien en lo suyo, tú arriba del ring jugando. Porque sí, te juegas la vida y llegas abajo, ¿no? Ahí sacando la foto. No, también vamos, la otra vez. Sí, también. También lo subieron, le dieron a su brillazo. Sí, sí. Sí, lo vi. No, baches, ¿no? Sí, también ahí está. Sí, la volvió a levantar ese video, ¿eh? También. Al otro día en la escuela, ¡al manche profe! ¡al manche profe! ¡A no! Sí. A ver, para que vean, si es en serie, y si siguen de, si siguen de, de huevones y, les va a pasar lo mismo. Les va a tocar igual. Llega con su silla a la escuela. Llega con su silla a ver, todo el burrito, bien bacán. No, porque es, hasta el aire, me lo he llevado ahí a la escuela. Ah, es verdad, luego tiene actividades y yo voy este a, de modelo. Sí, a posar, sí. Sí, a posar, a posar. yo te voy a llevar, te encuentro. Árale. No, pues nada, esto, yo creo que vamos, este, yo creo que vamos a ir cerrando. Vamos productor. ¿Quieren agregar alguna anécdota que se acuerden? Ah, se acuerden, yo iba, yo iba a preguntar, ya se me olvidó, ah, bueno, es que ya más o menos hablamos un poco de eso, yo iba a preguntar si, digo, ya obviamente con toda la diferencia que hablamos ya de lo anterior a la lucha actual, si en este lapso se han llevado alguna decepción, o sea, con la lucha libre, ¿no? Porque creo que al ser una pasión así chida, pues creo que hay veces que ya sea, sea por cuestiones como las que ya hablamos de, de que ya generacionalmente no es lo mismo, o a lo mejor hasta una decepción, no sé, de que una caída de una máscara, una cosa así. Sí, yo creo que sí. O sea, ya pasó, ahora sí que decepción de, de pasión luchística. Fíjate que yo creo que la mayoría de la visión de, este, del doctor Wagner. Ok. No, eso sí, híjole, se me hizo así como que, ay, no, la verdad es que no sé qué pasó ahí, pero, pero la, el gane no fue justo, la verdad, por la trayectoria, de, de doctor Wagner Jr. Siento que no, no debió haber caído la máscara de Wagner, siento que fue un regalazo. Entonces, mmm, ¿qué más? Yo pienso que, también, este, alguna decepción. Pues no sé, yo creo que, este, ¿sabes? Me puso triste ver la caída de la máscara del villano tercero. Ok. Y la de su hermano, este, el gran Tommy. Ah, el, 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 el cuarto, ese sí, el que ganó Pentagón, el Penta, este, sí, créeme lo que, que sí, me, 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 me movió, me movió porque, este. Es que se puede, creo que es de la, de la, no sé, de esos casos en donde el luchador de verdad, ves cómo transmite esa, ese dolor, o sea, esa, que ves en sus ojos, esa, digo, también hablamos justo de eso, no sé si coincidan en la de último, Guerrero, o sea, que, que, que siento que es donde uno dice, oh, y si la estás sufriendo y la sufres con ellos, ¿no? Sí. Siento que también, por ejemplo, la de Volador Junior no debió haber caído tampoco. Yo siempre he dicho que la de Felino también, No, Felino también. eh, luego lo vemos por ahí, hay una página. Así era, así era. Así era. Este, menos lucha, ¿no? Sí. Menos lucha. Y ya la banda está más orgullosa de salir ahí. Sí, ya lo ven como premio. Sí, ya, ya salí ahí. Soy famoso. No, de verdad, y eso, eso no, porque no solo estamos ante los ojos o están ante los ojos de la afición mexicana, están ante, ahora con tanta tecnología que hay, están ante la mirada de todo el mundo. Todo el mundo los está viendo y de verdad que no es nada gratificante o nada sentirse orgulloso de luchadores que tienen poco tiempo y que no, no se disciplinan, no hacen, o sea, no sé, no entrenan, no cuidan su físico, este, a lo mejor es difícil porque lo platicábamos hace un rato, ¿no? Para muchos es súper mega complicado convertirse en una estrella en estos momentos sabiendo con tanta gente con tanto talento, ¿no? Es, me decía, me decía un día a mi hijo, ¿no? No, no, en este tiempo no es suficiente ser bueno. No. Si no tienes que ser muy, muy, muy bueno. Ser algo extraordinario. Bueno y completo en imagen, en micrófono. Y hoy, yo, hoy día, hablar inglés, tener visa, o sea, ya los requisitos ya son. Entonces, y la verdad sí te causa tristeza que, veas a chavos que, ahí los veo uno ahí en el Face y todo eso, este, regándola, echando a perder la lucha y, híjole, y a veces siento que sí, me pongo a veces del lado de los profes, ¿no? De, por ejemplo, de un negro navarro, ¿no? El profe, que, que se queja tanto de eso y, y de verdad sí es bien este, pues, ¿qué le dices que no? Sí. Si lo estamos. Lo estás viendo. Dices, no, ¿cómo los debiendo? ¿Cómo no les haces el paro a estos chavos? Y pues, no, ¿no? Entonces, siempre yo digo eso, siempre es la disciplina, son tantas cosas, esto es una carrera, una profesión como la de un doctor, un, un futbolista, un futbolista nunca lo vas a ver panzón jugando en primera división, ¿no? Entonces, este, es eso, la disciplina, la disciplina y buscar eso, o sea, si realmente quieres marcar huella dentro del deporte, lo tienes que hacer, si no, pues, vas a hacer el montón y ya, y vas a, siempre, siempre que te vean en, en las, en menos luchas, en un evento, lejos de pedirte un autógrafo, pues, te van a meter la mano. Sí. Así. Fíjate que para mí, la, la peor decepción, así de, dentro de este deporte, caro, es, de manera muy personal, siempre se lo he dicho a, a ella, son los brazos, caro. Ok. Para mí es decepcionante, decepcionante la manera en que manejaron sus, sus carreras, los brazos, le perdieron el respeto a la lucha libre, se perdieron el respeto a ellos mismos, se, le perdieron el respeto a su físico, a su cuerpo, y, y no se vale, caro, porque como dice tu papá, no, este, pues, un jugador de fútbol, cuida su nájeno, siempre va a, va a cuidar su físico, su cuerpo, y ellos, ahora, el hablar tan, fíjate que hubo un episodio que, se me quedó muy grabado cuando Vicente Saldívar, campeón de, de box, empezó gallo, falleció, y la prensa empezó con que, no, que era alcohólico, que era quien sabe, que, a ver, a ver, un momento, le dijo un periodista, fue una gloria del box, fue campeón, en el peso gallo, y si fue alcohólico, no fue alcohólico, pues ya se murió, respétenlo, entonces, porque a estas alturas de la vida, me empieza a hablar el brazo, de que fue drogadicto, de que fue alcohólico, de que, ya, si lo fue, lo fue, ya, que se lo callé, no, que, que lo reconozcan, por lo que fue, no por lo que hacía atrás de, la pinche puerta, no, porque digo, para mí no es correcto, no es correcto, porque no es de gran orgullo, decir, fui alcohólico, fui drogadicto, y esto, no, 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 debían de haberse respetado. Sí, más cuando eran carreras así, por ejemplo, sucedió como, sucedió con Shocker, ya hablando en serio de Shocker, en este último, que se hizo muy mediático, ya la gente no lo reconoce, por la carrera, y la gente hablaba solo de eso, y hubo muchos, este, post ahí en internet, diciendo, ok, a ver, aguanten, o sea, sí, porque él lo puso en evidencia, pero ok, no hay que olvidarnos, que también hizo esto, esto, y esto, y es donde dice uno, si es cierto, ¿no? A veces ya, pues se le, se le dio más relevancia por otra cosa, que, que por realmente todo lo, lo que hizo, que tiene en su carrera, ajá, sí, te digo, fue el caso de Vicente Saldívar, ¿no? ¿Qué caso tenía ya decir que era alcohólico? Sí, claro. Recuérdalo como lo que fue, un campeón gallo, que fue un orgullo de México, fue campeón, y tú recuérdalo como lo que es, ¿no? Como Rubén Olivares, ¿no? Que también fue campeón gallo. Y es que a veces eso se pierde, porque, por ejemplo, lejos de, ya sabes, pero es que en México sucede eso, ¿no? Que tantito la riegan, y lo mismo, dicen que a veces los, el enemigo de un mexicano es otro mexicano, entonces, sí tenemos que cambiar esa, pues esa mentalidad, ¿no? Dices, bueno, pues si ya viste que ya la cagó, pues explícale otra vez, para que no la vuelva a cagar, ¿no? Sí, sí, me decía, este, mi patrón que, por ahí está el Rey Pisis. Eh, no, saludos a Rey Pisis. Es un gran amigo también, este, Rey Pisis, le mando un saludo. Él, él, en este, algún tiempo anduve trabajando con él, en su compañía, y decía, yo prefiero ser pendejo un día, que ser pendejo siempre. Y, y sí es cierto, ¿no? O sea, si tú viste, si tú viste que la está regada, y la sigue. Está buena, era una buena frase. Era una buena frase. Hay que apuntarla, ¿eh? ¿Qué es eso? Si la hubiera aplicado. ¡No! 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 No es cierto, ingeniero, porque son llevados. no es cierto. Va, pero es buena frase, Sí, la verdad. Sí, sí, Porque él, antes de empezar a trabajar, siempre decía, ¿sabes qué? Dudas, comentarios, este, vamos a trabajar. No quiero que le estén regando, o sea, no quiero, este, que tengamos por ahí, este, algún problema, mejor pregunten. si tienen una duda, pregunta, pregunta, y se sube con eso mismo, ¿no? O sea, si también, si vemos que alguien la rega, oye, ¿sabes qué? Pues acercarte a él, dicen, por ahí alguien se lo tiene que decir, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿qué cree? Pues la neta, tu madre ya se te veía guay, ¿no? Sí, Oye, ¿qué crees? Que tu máscara te ve chueco, güey, no sé, pero alguien se lo tiene que acercar y decírselo, porque, pues lejos de, a lo mejor se va a incomodar, ¿no? Pero, tal vez, este, a ese comentario le va a servir, tal vez, para que mejore su imagen, para que, oye, no digas eso así, güey, no sé, a lo mejor uno como aficionado le dice, ¿sabes qué? Oye, ¿qué crees? pues tu camisita va, está arrugadita, entonces, planchala, o sea, ¿no? O quítatela, o quítatela, tu pinche camisa, para que se haga más, sí, cosas de esas, no, toda la tren con su máscara, de cepillín, la playera y la cepillina, entonces, pues sí, o sea, cosas de esas, pues hacer, este, cambiar la mentalidad, ¿no? Hacia las personas, sobre todo, nosotros, que nos gusta el ambiente de la lucha libre, pues vamos, bajita la mano, oye, ¿qué onda? ¿qué crees? este, pasa esto, ¿no? Y no, muchos, como dicen, ¿no? Ahora dicen, nate, ¿no? Tiran nate a los, a la gente, ¿no? A los luchadores, ¿no? Y lejos, sí, o sea, lejos de apoyarlos, les tiran gacho, entonces. Sí, es que también, yo creo que, es parte también ahorita de, las redes sociales son un arma de dos filos, bien grande, porque así como ahorita, como un video, un clipsito, haciendo un movimiento, te puede hacer súper viral, y llevarte a, al extranjero, llevarte a que una empresa te, te hable, o lo que sea. Acaba tu carrera. Así puede acabar tu carrera, y digo, lo decíamos a forma de broma, ¿no? Pero, o sea, pasó con un luchador que, llevaba, o sea, un luchador, dos caras pues, para pronto, ¿no? que hizo una carrera impecable quizás, y por las redes sociales, se lo acababa, o sea, por andar de cochinote, por andar de, sí, 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 de cochinote, pues sí, pues sí, sí, entonces, es parte del, sí, del doble filo, ¿no? que puede traer las redes sociales, pues, y ya pues nada, usenlas correctamente, ¿no? Sí, pueden seguirnos, en hijos de, yo bajo lucha, por ejemplo, eso es usarlas correctamente, eso es todo, ¿algo más? Yo sí, quiero agregar un saludo, si me lo permiten, bueno, más bien dos saludos, sí, uno a un, igual que nosotros, aficionado de, hueso coronado de la lucha libre, y que, siempre ha seguido mucho a Edgar, carnal, Joel. Ah, ok, saludos a los hijos, el tío Joel, ese es el tío Joel, siempre se ha pinche Jorjito, ese sí se ha metido, pero si de lleno, ¿no? A la lucha libre, y también es un aficionadísimo, ¿eh? Para qué, para qué, para qué, entonces, te mando un saludo, carnal, si lo ves, apóyalos, a Iron, y al Jaguar, ¿no? Ahí está. Y apoya el programa, apoya con sus comentarios, se apoya mucho, eso es un saludo, y otro saludo, porque viene a mi mente un cuate, carnal, que teníamos, te vas a dar una anécdota, en la secundaria, conocí a un copita, que era de Uruapan, Michoacán, se llamaba Austerrelton, le decíamos, el pollo, ay, para fácil, el pollito, ay, era bien camarada, carajo, bien, muy, muy cuate, y le gustaba la lucha libre, carajo, y sabía que yo iba a las funciones de lucha libre, ¿no? Y siempre decía, oye, carnal, ¿qué tal esto? Ah, esto es chingón, o nos llegamos a encontrar por ahí, y entró a trabajar a las carnitas Uruapan, que estaban de, donde está, donde está el monumento a Colón, ahí en Colón, así, en frente de la, te creo de medicina, no recuerdo, ahí estaban carnitas Uruapan, y se va así el, a las luchas del buen, sí, o sea, ahí pasas, ¿no? al negocio, sí, no, y me llevaba, íbamos con mi jefe, mi jefe traía una camionetita, y digo, pues se para ahí, las carnitas Uruapan, le voy a pasar a ver el pollito, pues órale, no, carnal, que empieza a guiar a la chingazo, esta carne, tortillas, y salsita en una bolsa, órale, carnal, para que veas, no, 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 y este, y nos las agarramos dos, tres, jueves, que, oye, vas a ir a la lucha, sí, pasas, carnal, y ya pasaba yo, y mira, ya tenía mi paquete de carne, y en una ocasión pasamos, y ya no había carnitas, se habían acabado las pinches carnitas, y esa hora te las dio, pinche Jorjito, pero sabes que, para que no te vayas en blanco, cabrón, y agarró lo de marinela, cabrón, gancito, no, acá las patas gotanas, a la bolsa, cabrón, y unos pinches chescos, ahí está, cabrón, para que veas la lucha, ah, qué chingón, sí, qué chingón, pasaron los años, no sé si se regresó a su tierra, pero si nos estás viendo pollito, a usted, Alberto de Europa, un pinche saludo, ahí está, ahí va a la, ahí va a la que nos sigue, tengo muy buenos recuerdos de ti, y seguimos recordándote, cabrón, o sea, bien, sigue bien, sí, mi hijo pollito, y su cuate, sí, saludotes, y ojalá que, que le llegue este mensaje, ojalá que lo llegara a ver, y de alguna manera, alguna manera, con el nombre no está tan difícil, encontrar, sí, Alberto el pollito, tú quieres mandar saludos, ah, pues sí, quiero aprovechar este, es el momento de mandar saludos, bien, porque si, si nos los piden mandarlos a nosotros, son un chingo de saludos, no, pues saludos a, a mis hermanos, a mis carnales, a Alex Montana, ay, mi tío, a Alex Montana, este, Raúl, este, y, este, a quién más, pues a muchos amigos, que tenemos ahí, a Culeco, a este, a, 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 al charro, así que, son cuates, así que, que, que andábamos por ahí, este, también acomodando el ring, ¿sí? Sí, te tocaba, muchas funciones, oye, sí, muchas, muchas funciones, de repente tocaba, que yo iba a jalar, y mi papá andaba en el ring, y también andaba de anunciador, ¿anunciar? Ay, no, no, no la hacía, sed, ay, sí, perdóname, pero cuando te ponían a anunciar, y a grabar, no, ahí sí, no, neta, ay, mi Dios, está grabando así, y luego está anunciando, y luego se me olvidaba, y luego, ah, sí, y todos los videos salen así, y luego, de repente, nos estábamos dando un tiro, y, eh, sepárenos, y con el teléfono, acá, ya, 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 nos faltaba, inventar la patada ahí, todos los videos que grababa salían bien mal, sí, pues ahora sí que ahí, a toda la afición, a todos los, este, a todos sus seguidores, también a todos sus seguidores, ahora sí que pedimos para que le den like, este, y que lo sigan, lo sigan, sigan, y sigan invitando a más gente a ver el, el podcast de Hijos de Lucha, y la verdad es que esto, ahorita, por lo que estuvimos ahí platicando atrás de todo esto, este, se vienen unas, unos programas muy, muy buenos con unos invitadasos, de verdad que, este, se van a, el que no lo vea es porque de verdad no tiene ganas de, de reírse, de pasársela un rato bien, bien padre, este, la verdad es que se vienen unos invitadasos aquí a, con los Hijos de Lucha, y pues los más contentos pues somos nosotros, porque, aquí, este, donde se graba, este, se graba este programa, este, los tengo la oportunidad de conocerlos en vivo, entonces, yo vivo aquí, dice, los tengo que escuchar, aunque no esté aquí, adentro de la, la oportunidad así que, de, de escucharlos y de verlos, entonces, pues, sí, invitar a toda la gente, y saludar a toda la gente, a todos sus seguidores, que, para que los sigan apoyando a, a estos chavos, sí, aplíquense, aplíquense, carijos, aplíquense, y saludos a toda la bandita, este, justo, síganos, sigan disfrutando de los episodios, se vienen episodios increíbles, disfrútenlo, siéntense, ríanse, este, si se van a enojar, pues no sean pendejos, no lo pongan, o sea, si se encabronan cada que ponen el episodio, pues no lo pongan, o sea, está bien fácil, entonces, disfrútenlo, y apóyanos para que este contenido llegue, a más personas, y este, y puedan, pues este, este espacio pueda crecer, y podamos tener mejores invitados cada vez, y, y todo eso que, 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 que nos falta por hacer todavía. Sí, que justo como lo mencionamos, se vienen muy buenos planes, tenemos episodios muy chidos en puerta, digo, ahorita, nos aventamos este gustito, de hacer el episodio del día del padre, sí, ya tenemos este planeado, pero se vienen episodios bastante chidos, y ya saben, este, si quieren aparecer aquí en el programa, si quieren anunciarse, nos pueden mandar un mensaje en, hijos de guión bajo lucha en Instagram, hijos de lucha en Facebook, ahí vamos a estar atendiendo sus mensajes, para que se puedan anunciar aquí en este espacio, si quieren también mercancía, si quieren también mercancía, tenemos todavía playeras, tenemos vasos, tenemos tazas, con eso ustedes nos apoyan, a que podamos hacer más cosas, y ir a más lados, ahorita como no compraron playeras, el Iron se fue solo a Monterrey. Sí, ¿qué pasó? Se perdieron de episodios chingones. Sí, se perdieron de episodios bastante chidos, entonces, si ustedes quieren, que vayamos a más lados, apóyenos, y este episodio sale el día miércoles, mañana, bueno, quiero pensar que sale el miércoles, ¿sí? Sí, es lunes, es lunes, este episodio sale el miércoles, mañana, vamos a estar demostrando otra vez, que somos lo más alto de la escena, de la comedia toluqueña. Ah, entonces, apóyenos. Ah, vamos a ir a la final. A la final de Terraza México, porque. Pasamos a la final. Pasamos a la final. Sí, no, perdón, no podíamos dejar pasar ese tema, este, fuimos al torneo de chistes malos, y nos fue bastante bien. Muy bien, nos fue excelente, yo creo que estamos haciendo, como lo decían hace ratito, aportando algo a la lucha libre, desde una trinchera diferente, que ha sido nuestra, nuestra trinchera desde el principio. Sí. Nosotros dijimos lucha libre y comedia, y banda, no se sientan decepcionados, porque, la neta, hasta en la comedia, con la lucha libre, la estamos haciendo bastante. A ver, también no quiero decir que ya, uy, guau, ya somos aquella. Pero creo que nos esforzamos, y. Sí. Para competir con personas que se dedican absolutamente a esto, o ya llevan más rato, creo que no hicimos un mal, trabajo. Los dos estamos en la final. Porque si no, ya después, pues no, que sí, no, 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 yo no, no somos comediantes, solamente nos pusimos a escribir dos, tres chistines, y competimos al nivel de personas que se dedican a hacer este pedo ya profesional, por decirlo. Y los dos estamos en la final. Y los dos estamos en la final, así que eso habla de que hicimos un buen trabajo. Ajá, y si tienen dudas de cómo nos va en la comedia, pues pueden ir ahí a Terraza México, en frente del Calvario de Metepec, o próximamente, pues ahí, en algún lado. Ahí, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, pues nada, banda, síganos. ¿Tienes redes sociales? Bueno. Bueno, vamos a dejar la página de Artibarra. Vamos a dejar la página de Artibarra, para que la gente siga los trabajos, y si, pues sí, por si quieren algún. ¿Redes sociales? No. Este, Iron Ibarra en Facebook, Iron Kid Soberbio, en Facebook también, este Iron Kid, guión bajo soberbio, en Instagram, Iron Ibarra en TikTok, la página del Soberbio Style, y nada más, ahí van a estar apareciendo todas, y listo, sigamos. Perfecto, y a mí recuerden que me pueden seguir en Instagram, como Jaguar Guión Bajo Hernández, ahí hay un montón de fotografías de lucha libre, también en TikTok, como arroba el Jorge Jaguar, vamos por los 110 mil seguidores, entonces la neta nos está yendo bastante chido, están apoyando bastante chido los clips, de aquí del programa, y también atentos, porque viene más contenido, suscríbanse al canal, ya se lo hemos dicho, un montón de veces, el episodio de Herodes, ya va 8 mil reproducciones, y no hay 8 mil suscritos, entonces banda, si ya están entrando a ver los episodios, están llegando hasta aquí, suscríbanse por favor, porque eso también nos ayuda mucho, síganos también en Spotify, pueden activar ahí la campanita, para que les avise cada que se suba un episodio, sí, síganos en Spotify, les conviene, sí, síganos en Spotify, ahí la dejo, sí, síganos en Spotify, porque se vienen cosas chidas, neta, se vienen cosas muy chidas, y pues nada, recuerden, que todos somos unos hijos de lucha, ¡Bye! 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 Gracias por ver el video.